Vamos a empezar ya el segundo día de estas cuartas jornadas sobre la esclusión múltiple para pacientes y para toda persona interesada en la enfermedad. Bueno, no sé si hay personas conectadas hoy que no se conectaron ayer, por eso recordar un poco el objetivo de las jornadas. Estas jornadas tienen el objetivo fundamental, el principal, que es proporcionar una mayor información sobre la enfermedad a los pacientes con múltiple con el fin de que puedan adaptarse mejor a la enfermedad y que tengan mayor información y un mejor empoderamiento, que se dice ahora, a la hora de tomar decisiones personales en los que puede influir o en los que la enfermedad va a interferir. Y también ayudar a que comprendan mejor o tomen decisiones también terapéuticas. Ese es el objetivo fundamental. Las charlas van a ser todas seguidas, son tres ponentes. Son dos ponentes que nos van a hablar sobre el tratamiento, fármacos, por qué elegimos este tratamiento, cómo medimos la respuesta a un fármaco. Y después tenemos a Nuria Martín, no sabía si Martín, Martín Celestino, que algunos de vosotros la conocéis. No estando Pilar, han estado Marta Torrejón y Nuria como enfermeras sustituyendo a Pilar como enfermeras de la unidad de esclerosis múltiple. Ella nos va a dar una información de otras cosas que la enfermera atiende en pacientes con esclerosis múltiple y cuál es el papel fundamental de la enfermera en una consulta de la unidad. Después de las sesiones, que cada una más o menos tendrá una media hora, habrá un turno de preguntas. Las preguntas pido que aquí se pueden hacer levantando la mano, sin más, y a través de online las pueden ir escribiendo. Yo estaré atinta a recoger las preguntas. Se pueden ir generando esas preguntas durante la exposición de la ponencia. Tenemos media hora, intentaremos adaptarnos, acoplarnos al tiempo. Después habrá un cierre con unas conclusiones rápidas sobre todo lo que hemos dicho en estas jornadas y nada más. Así que empezamos con la doctora Belén Pilo. La conocéis todos. La doctora Belén Pilo lleva trabajando en la unidad de esclerosis múltiple ya unos seis años. Así que ya podemos hablar de ella como experta en esclerosis múltiple. Y ella viene del hospital Ramón y Cajal. Todos conocéis, sobre todo los pacientes con múltiple, el hospital Ramón y Cajal. En este hospital hay un CSUR. Un CSUR significa centro de referencia en esclerosis múltiple. Es un centro que reúne a muchos pacientes con esta enfermedad. Aunque realmente todas las cosas que se hacen en un CSUR se hacen también en el hospital de Getafe, incluida la investigación. Porque los CSUR tienen que tener un valor añadido, que es el valor de la investigación. Y yo creo que eso también lo cumplimos en esta parte. Así que, Belén, puedes empezar. Ella nos va a hablar de la dificultad en el diagnóstico y monitorización de la esclerosis múltiple. Bueno, yo creo que ya estoy. Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Ladro por la organización de esta jornada un año más. Y, en segundo lugar, agradecer también a los laboratorios que han contribuido para que esto haya podido hacerse realidad. Mira, la charla que me ha encargado la doctora Ladro, pues consiste en las dificultades en el diagnóstico y en la monitorización de la esclerosis múltiple. Por el propio título ya viene un poco el orden que voy a seguir. Primero, en la primera parte me voy a centrar en qué dificultades nos encontramos los neurólogos a la hora de diagnosticar la enfermedad. Y en la segunda parte, pues me centraré en la monitorización. Una vez que hemos llegado al diagnóstico, ¿qué hacemos de todos vosotros? Dificultades en el diagnóstico. Pues bien, a la hora de diagnosticaros, como todos sabéis, pues lo que utilizamos es el método clínico, la historia clínica, ¿vale? Todos habéis tenido la experiencia, cuando habéis venido a la consulta, pues de que os hemos preguntado. En primer lugar, sobre los antecedentes personales, los factores de riesgo que tenéis, si tenéis otras enfermedades, si tenéis otras enfermedades autoinmunes, qué tratamiento tomáis, si hay algún antecedente en vuestra familia de interés neurológico. Y, en segundo lugar, os hemos preguntado un poquito por cómo se había desarrollado esta enfermedad. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Si empezó de manera súbita? ¿Poco a poco? En segundo lugar, además de la anamnesis, lo que hacemos cada vez que venís a la consulta es exploraros, ¿vale? Y para eso habréis oído todos hablar de una escala que llamamos la escala DSS, de las siglas en inglés, Expanded Disability Status Scale, que lo que pretende es asignar una puntuación a la exploración neurológica para tener una medida objetiva que podamos comparar de una consulta a otra, ¿vale? Esta escala valora lo que nosotros llamamos la vía piramidal, que es el balance motor vuestro, el cerebelo, que lo que regula es vuestro equilibrio, el tronco cerebral, que regula los pares craneales, si podéis mover bien los ojos, la sensibilidad, la vejiga intestino, los esfínteres, la visión y las funciones mentales. Entonces, a cada uno de estos ítems le asignamos una puntuación y con eso sacamos una puntuación global que va del 0 al 10, siendo 0 exploración neurológica normal y 10, pues, un fallecimiento relacionado con la asquerosis múltiple. Para nosotros, del 0 al 10 hay dos ítems a los que damos más importancia, que es un EDSS de 3, que es que el paciente ya empieza a tener una discapacidad moderada, y un EDSS de 6, que es que el paciente ya necesita de un apoyo unilateral para caminar en torno a los 200 metros. En tercer lugar, decía primero vuestros antecedentes y lo que nos contáis, en segundo lo que nosotros objetivamos en la exploración, en la consulta, y en tercer lugar tenemos las pruebas complementarias. Y uno de nuestros pilares es la resonancia. Dentro de la resonancia, la resonancia no deja de ser una foto que vemos de vuestro cerebro y quería transmitiros, a veces, la complejidad que nos encontramos con la resonancia. En la resonancia nos fijaremos en el número de lesiones, en la forma que tienen y en dónde se localizan. Dentro de la resonancia nos oiréis hablar de varias secuencias. Secuencias es como si hacemos una fotografía y el revelado que usamos. Podemos una fotografía revelar en blanco y negro, o en color, o en sepia. Y el radiólogo, las resonancias, puede revelarlas, darnos una secuencia T1, T2, FLIR, y cada secuencia nos va a ser útil para algunas enfermedades y menos útil para otras. Y a su vez, las fotos que nos hace el radiólogo puede hacer cortes que llamamos sagitales, es decir, en este sentido, puede hacer cortes coronales, es decir, delante para atrás en este sentido, o puede hacer cortes axiales de arriba a abajo, ¿vale? Para la esclerosis múltiple, el radiólogo suele usar lo que llamamos cortes sagitales y cortes axiales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos una foto de un paciente con cortes axiales, es decir, nos lo tenemos que imaginar como que aquí es su ojo y aquí es su espalda y de lado, ¿vale? Y aquí tenemos un cerebro sano y aquí tenemos un cerebro con estas manchitas, estas plaquitas, con la enfermedad. Listo así, parece el tema muy fácil, pero si, por ejemplo, hacemos un pequeño juego que es, pues lo que le gusta jugar a mis hijas que es, encuentra las siete diferencias, pues a lo mejor no es tan fácil. A lo mejor si os doy alguna pista, ¿cuál es el paciente sano? Es decir, os he dado un mismo corte de un paciente sano y un mismo corte de un paciente de esclerosis múltiple, pues aquí tenemos un pequeño puntito, aquí tenemos otro pequeño puntito, aquí otro pequeñito, aquí otro pequeñito. Si repetimos lo mismo, y os doy unos segundos, veis que no es tan fácil. Aquí vemos un puntito y aquí otro puntito. Aquí os he representado cinco cortes y en la anterior cinco. Os debo decir que el radiólogo se maneja con 40 en vez de con 10, ¿vale? Con 40 en axial, más los agitales, y esto estoy hablando de FLEP, de dos, de uno con contraste, de seis, ¿vale? Aprovecho estas imágenes que tengo, doy un poquito de marcha atrás porque luego, os voy a hablar de las localizaciones. Y voy a aprovechar estas imágenes que como tengo representado un poquito de arriba a abajo, que selecciono todo. Luego veréis que os voy a hablar de cuatro localizaciones, que dentro de los criterios que utilizamos nosotros, pues sabemos que hay cuatro zonas que se afectan más frecuentemente en esta enfermedad, ¿vale? Una de esas localizaciones es lo que llamamos subcortical, ¿y qué quiere decir subcortical? Pues mirad, esto que es así un poquito, vemos esto un gris oscuro y luego vemos lo que llamamos la corteza, que es un gris un poquito más claro, ¿vale? Pues esto quiere decir cortical. Entonces, las plaquitas que estén aquí cerca de la corteza, aquí, 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 ¿vale? Diremos que son corticales o subcorticales, ¿vale? Luego iréis a hablar de una localización que llamamos periventricular. Esto de aquí son los ventrículos, ¿vale? Nuestro cerebro está flotando en un líquido que llamamos líquido cefalorrequidio, que está flotando en él y luego hay una circulación por el interior, en los ventrículos, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de lesiones periventriculares, serán lesiones que nos encontraremos en esta zona. En tercer lugar, hablaré de la localización infratentorial, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, esta zona de aquí, que es el cerebelo, es lo que llamamos lesiones infratentoriales. Y no están aquí en esta foto, pero bueno, la cuarta localización de la que os hablaré luego es en médulo, ¿vale? Y además de ver el número de lesiones, qué forma tienen y dónde se localizan... Ahí, se va para atrás. Vale. Hablaremos también, todos lo habéis oído hablar, de lesiones que captan gadolinio, ¿vale? ¿Y qué nos dice que estas lesiones captan gadolinio? Pues esto nos está indicando que esa lesión es reciente, que está ahora mismo activa, ¿vale? Aquí, a la izquierda, tenemos representado una resonancia en FLIR, con lo cual FLIR es la secuencia junto con T2 que mejor nos permite ver las lesiones. Todo esto aquí son lesiones, ¿vale? Esta misma imagen en T1, que en vez de en blanco y negro lo pongo en sepia, por decirlo de alguna manera, veis que todas estas placas no se ven y solo vemos una, que es la que está captando gadolinio, ¿vale? ¿Ya veis? Veis como en FLIR de las cinco lesiones solo se ve una, que es la que está captando, porque esto es un T1 con gadolinio, ¿vale? Y lo mismo, esto sería una resonancia médula. Aquí tenemos un T2, con lo cual todas las lesiones las vemos, lo que llamamos hiperintenso, que para vosotros es blanco, ¿vale? Y aquí, por el contrario, tenemos un T1 al que le hemos puesto gadolinio, la estamos viendo en blanco porque hemos puesto gadolinio y capta. Esta misma lesión, si no fuera reciente, no se vería en esta secuencia. O sea, con que parezca aquí blanco y blanco en las dos, ojo, que no es lo mismo ver un blanco en una foto sepia que un blanco en una foto en color. Eso con respecto a la resonancia. Decíamos, primero, vuestros antecedentes, lo que nos contáis de cómo ha ido vuestra enfermedad, lo que vemos en la exploración, las pruebas complementarias, la resonancia con todo lo que se ha contado. En tercer lugar, la analítica, ¿no? Cuando hable un poquito del diagnóstico diferencial, pues recalcaré que al final tenemos que manejarnos no solo con la esclerosis múltiple, sino con muchas de estas enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y cuando hacemos al principio una analítica solemos englobar anticuerpos para descartar que no estemos ante otra enfermedad. Y por último, todos os suena el tema de la punción lumbar por lo de las bandas oligoclonales, ¿vale? Ayer hablaba el doctor Martín de la famosa barrera hematoencefálica, ¿verdad? Que es como una barrera que pretende impedir el paso de toda sustancia, controla qué sustancia pasa desde el torrente sangriño hacia el cerebro. Pues bien, en esta enfermedad, esa barrera hematoencefálica está alterada y por eso nos podemos encontrar presencia de unas proteínas que normalmente no están en el líquido cefalorraquidio, pues lo vemos, ¿vale? En forma de las famosas bandas oligoclonales. Por eso, cuando sacamos las bandas comparamos proteínas en líquido y en suero, porque lo que estamos haciendo es comparar en un mismo momento cómo están proteínas en líquido y en sangre. Muy bien, pues con todo lo que se ha contado hasta ahora, esta es la enfermedad del puzle. Ayer hablaba el doctor Martín del puzle y hoy pues lo mismo, ¿no? Tenemos que englobar todo esto en amnesis, exploración, lo que vemos en la resonancia, lo que vemos en la analítica, lo que vemos en la punción, para intentar llegar a un diagnóstico. Y como al final muchas veces es tan complicado, pues a lo largo de los años se han ido estableciendo criterios diagnósticos para intentar apoyar nuestra sospecha clínica, ¿vale? Y en ese sentido, os he traído dos criterios diagnósticos. Los primeros que hay, también para que tengamos un poquito de perspectiva en la historia, en cómo evoluciona el conocimiento de la enfermedad, y los últimos que son los que usamos hoy en día. Si nos vamos a los primeros de ellos, que son de hace 50 años, los de Sumacher, del año 1965, los voy a leer uno a uno y desarrollando. En primer lugar, en el año 65, para poder definir que un paciente tiene una esclerosis clínica, esclerosis múltiple clínicamente definida, tenía que haber una existencia objetiva, de alteraciones en la exploración neurológica. La historia previa de una disfunción no era valorable si no se acompañaba de signos exploratorios. Esto ha sido un gran avance, puesto que los pacientes que hace 50 años tenían la suerte de recuperarse de un brote, pues ya directamente, por no poder ver nada en la exploración, ya directamente se les descartaba. En segundo lugar, teníamos que demostrar una evidencia de afectación en varios lugares separados del sistema nervioso central. Y tenía que haber historia previa de que estas localizaciones habían producido síntomas. Este segundo criterio es muy interesante porque es el embrión de lo que hoy se sigue usando como criterio, que es la diseminación en el espacio. Demostrar que esta enfermedad no solo afecta a una zona, sino a varios de los territorios de los que os he hablado, de las localizaciones que os he hablado. O sea, que este criterio ha ido progresando, pero sigue vigente la diseminación en el espacio. En tercer lugar, debería hacer afectación predominante de la sustancia blanca. Eso se mantiene. En cuarto lugar, tenía que haber al menos dos brotes, que cada uno de ellos durará 24 horas. Ese criterio se ha mantenido. Tenían que estar separados por un mes. Eso también se ha mantenido. O las formas progresivas. Luego os diré los criterios de las formas progresivas. Esto de aquí, a su vez, es el embrión del segundo criterio que se sigue usando hoy en día, que es la diseminación en el tiempo. Es decir, tenemos que demostrar que esto no es una cosa puntual, que al paciente le ha pasado en un momento de su vida, que no sabemos si es un virus, sino que es una enfermedad que está ahí y que permanece en el tiempo. Quinto lugar, criterio curioso, edad del paciente de 10 a 50. La esperanza de vida en el 65, pues claramente era inferior. Eso obviamente ahora ya se ha escribido. De hecho, cada vez se ve más asquerosis múltiple en edades avanzadas. De hecho, estamos participando en un proyecto sobre la asquerosis múltiple de inicio tardía en colaboración con la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Puerta Hierro. Pero vamos, hace 50 años ni se planteaba que alguien por encima de los 50 pudiera tener esta enfermedad. Y luego, en sexto lugar, pues eso sí que se mantiene, que los síntomas y signos no fueran explicados por ninguna otra enfermedad. ¿Y esto entonces cómo ha evolucionado? Pues como os digo, ahora mismo lo que se requiere... Bueno, no es que solo haya habido dos criterios en nuestros 50 años. He cogido los primeros y los últimos. Ha habido los de Poser, los de McDonald's 2001, o sea, unos cuantos. Gracias. 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 Vale. Y luego hay gente en la sala de espera, ¿les admitís vosotros o no? Sí. Vale. A ver dónde íbamos, los criterios de la diseminación, ah, de la primaria progresiva. Decíamos, la progresión independiente de la discapacidad durante al menos un año y dos de los tres criterios. O que tenga una o más lesiones características de las que se ha hablado en uno o más de los territorios. O que tenga dos o más lesiones medulares o que tenga bandas oligoclonales. Síndrome radiológico aislado. A ver, también tenemos algún paciente con síndrome radiológico aislado. ¿Eso qué es? Eso es cuando nos encontramos de manera incidental lesiones en una resonancia que, por su localización, forma, parece sugestiva de una enfermedad dismininizante. No, 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 no Ya está firmado. Pues eran cómo llegó al diagnóstico, ¿vale? Y luego qué criterios hemos ido estableciendo los neurólogos para poder tener una forma objetiva, ¿no? De demostrarlo. Pero también quería hacer una diapositiva para no olvidar que los neurólogos, además de la esclerosis múltiple, también tenemos otras enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central que no son esclerosis múltiple, que también tenemos en el servicio. Alguna encefalomilitis aguda diseminada. Algunos de vosotros habéis empezado con formas que no serían encefalomilitis aguda diseminada y luego habéis virado a una esclerosis múltiple. También tenemos pacientes con neuromilitis óptica y empezamos a tener algún paciente con anticuerpos antimob. Son otras enfermedades que también el diagnóstico diferencial, no me quiero prolongar sobre eso, pero ojo, que tenemos que pensar en eso. Pero es que además tenemos otras enfermedades autoinmunes sistémicas, por ejemplo la cercuidosis, que dentro de sus manifestaciones, además de una afectación pulmonar cardíaca, puede tener lesiones desmenizantes que sean iguales. Por eso os decía al principio, tenemos que preguntaros, ¿qué otras enfermedades tenéis? Todo. O sea, eso que decía al principio, que parecía una piedra, ojo, que para nosotros este puzzle no es fácil. También tenemos que plantearnos enfermedades vasculares. Hay veces que pequeños microinfartos, normalmente la morfología es un poquito distinta, pero ojo, que también lo tenemos que tener en mente. Enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, déficit de vitamina, enfermedades genéticas y tumores. O sea, la paciente es un mundo, os pongo una foto de la foto preciosa que nadie tiene dudas, pero ojo, ya os habéis visto que a veces se vuelve uno loco buscando tres puntos. Otras veces tiene uno una lesión, pues que al final podría ser una cosa u otra. Como digo, ojo, dificultades que tenemos los neurólogos a las que nos enfrentamos en el día a día, muchas. ¿Vale? Y con esto termino la primera parte. Dificultades en el diagnóstico. Y una vez que ya sé o pienso que tengo un paciente con esclerosis múltiple, ¿qué dificultades, con qué dificultades tengo yo para monitorizar a ese paciente? Pues, básicamente, para hacer una reflexión pienso que las dificultades que tenemos en la monitorización son o en la monitorización de la enfermedad, ¿vale? ¿Cómo está evolucionando esta enfermedad? ¿Vale? Como en la mayoría de los casos, si llegamos al diagnóstico, vamos a proponeros un tratamiento, pues esto lo he asociado un poquito a... Lo he asociado a lo que es valorar eficacia del tratamiento que estoy empleando, ¿vale? Y, en segundo lugar, voy a monitorizar, tengo que monitorizar los fármacos que os estamos dando para controlar esta enfermedad, ¿vale? Y esto es lo que nosotros llamamos también seguridad, ¿vale? Mi primer apartado. ¿Cómo monitorizamos la enfermedad? Pues ya también lo sabéis todos. Vamos a monitorizar el número de brotes, o sea, los brotes que tenéis. Para eso tendréis que acudir a urgencias. Vamos a monitorizar cómo vais evolucionando, que eso es lo que haremos en nuestro trabajo de día a día, en nuestras consultas, con las vistas que hacemos, ¿vale? Y luego seguiremos haciendo controles radiológicos. Los brotes. Pues volvemos al concepto de ayer. Ya sé que para algunos es aburrido porque siempre contamos lo mismo, pero como dentro de este público, lo mismo hay gente que acaba de empezar y gente que lleva un montón de tiempo, pues creo que nunca está de más recordar lo que es un brote. Ya sabéis, cuadro de inicio rápido o lento, lentamente progresivo, de pérdida de fuerza, sensibilidad, visión, equilibrio. Y lo primero a recalcar, que dure más de 24 horas, ¿vale? Y que no es un brote, ya lo hablábamos ayer. No es un brote, sin cualquiera de estos síntomas, que dure minutos u horas, pero que no lleguen a durar 24 horas. O sea, dentro de lo normal, que casi todos nos contáis, tener hormigueros en un brazo que duran unas horas y se quitan, es muy habitual y eso no lo consideramos brote, ¿vale? ¿Y qué otra cosa no es un brote? Pues cuando hay un empeoramiento en el contexto de fiebre, calor, infecciones, o sea, el calor empeora la conducción nerviosa y como tal, es normal, al final los puntitos que tenéis, esos no se van, esos se quedan ahí. Y lo que pretendemos con los tratamientos que os ponemos es que no aparezcan nuevos, pero que en algún contexto, si estáis malitos, si tenéis fiebre o si tenéis cualquier cosa, que ese puntito, que no os daba síntomas en condiciones normales, que os pueda dar otra vez algún hormigueo o algún tema visual, entra dentro de lo normal, pero que no consideramos como brote nuevo, sino como una fluctuación de uno previo en el contexto de algo sistémico metabólico. Volver a recalcar, ya sé que se habla, pero creo que es importante. No todos los brotes son iguales, ¿vale? Y no todos los brotes necesitan un tratamiento. ¿Y esto por qué es? Porque al final esto es una enfermedad crónica y podéis tener varios brotes. Y el tratamiento que se suele emplear en la mayoría de los casos son los corticoides. Y los corticoides, si abusamos de ellos, también tienen efectos secundarios. Entonces, pueden producir hipertensión, hiperglucemia, osteoporosis, cataratas. Entonces, ante la duda de un brote, por supuesto que tenéis que venir para que os veamos, pero bueno, a veces que valoramos, nos parece un brote leve y a lo mejor nos parece que no merece la pena. Que eso no quiere decir ni que no demos valor a lo que estáis teniendo, ni que no pensemos que es un brote, sino que a veces valoramos cuánto le aporto dando corticoides, si ya lleva mucho tiempo, no creo que mejore, solamente es sensitivo, y cuánto os estamos metiendo también de hiatrogenia con los corticoides. Seguimiento clínico reglado. Pues volvemos a lo mismo de antes. Cada vez que venís a la consulta, os hacemos una exploración neurológica para volver a pasar la escala de SS, para verificar que no haya ninguna progresión de la que no nos estemos dando cuenta, independientemente de los brotes. Ayer salía el tema de las consultas telefónicas, que hay gente que está cómoda, gente que no, y si decíamos de, bueno, el que esté cómodo con este formato, bien, pero, ojo, que por lo menos una vez al año os tenemos que explorar, porque no queremos que se nos pase alguna progresión que estéis teniendo que a lo mejor no os estáis dando cuenta o no nos estamos dando cuenta. Entonces, la exploración es importante. Control de radiológicos. Tercer punto para monitorizar cómo vais. Decía, ver cuántos brotes estáis teniendo, de ahí cuando hacemos ensayos clínicos sale el concepto este de tasa anualizada de brote, de la que luego él nos hablará, número de brotes al año. Brotes. Segundo concepto, progresión de la discapacidad que yo veo en la exploración. Tercer concepto, los brotes radiológicos. Digo, los controles radiológicos, que aquí veremos lo de si hay nuevas lesiones o si hay alguna que ha pegado líneos, lo iremos viendo. La frecuencia, iréis viendo que según la actividad de la enfermedad y el fármaco que estemos empleando, la frecuencia en la que os pedimos resonancia puede ir variando. A medida que la enfermedad se estabiliza, pues vamos pidiendo menos resonancia. A lo mejor a 25 cada 6 meses, luego cada año, luego cada 2, 3 y lo vamos espaciando según nos parezca que necesitáis. Esto es una resonancia que he encontrado por internet, ni siquiera es de ninguno de vosotros. Lo que pretendemos es ir viendo, pues eso. Aquí tenemos una lesión que ya estaba, que ha ido creciendo en el tiempo y aquí vemos lesiones que pueden ir apareciendo. El objetivo nuestro, obviamente, es que no aparezcan lesiones nuevas. Sí que me parecía, no voy a entrar en detalle sobre este tema, pero con respecto a la resonancia, sí, una cosa importante que ha progresado, o sea, en la que hemos avanzado, es que se han establecido unos criterios magnins sobre la calidad y cómo se debe hacer una resonancia. Ha habido un consenso muy importante entre neurólogos y radiólogos. Y en ese consenso está establecido criterios mínimos de calidad de las imágenes, por un lado, y por otro lado, las secuencias. Os decía que la manera de revelar las fotos que tenemos, pues tenemos la T1 normal, que está aquí representada, la T1 con contraste, la T2, el FLIR, la difusión, pues los radiólogos con ideas. Sabemos que esto es una enfermedad crónica, que estáis sometidos a muchas resonancias, que también es una data para vosotros. Intentar reducir el número de secuencias para cortar el tiempo que estáis dentro del aparato. Y, en segundo lugar, también se está empezando a ver que el contraste en algunos pacientes que están sometidos a contraste, una vez, otra, otra y otra, se puede depositar. Entonces, ya se habla, dentro del consenso este del MAC-NIMS, se habla de unas secuencias mínimas y se empiezan a hablar de algunas secuencias que pueden ser opcionales a criterio del neurólogo y el radiólogo. Y esto simplemente para hablaros de que la administración de contraste se deja a criterio del neurólogo y del radiólogo en función de la clínica, de si hace falta confirmar o no actividad o para el fármaco, ¿vale? Solamente para decirles que a lo mejor es posible que de ahora en adelante alguna se haga con resonancia, otra no, y que esto sí que está protocolizado, ¿vale? Entonces, decíamos, la manera de monitorizar cómo vais, los brotes, el EDSS y la resonancia. Y esto me llega cuando hablaba de la eficacia, porque al final lo que quiero ver es si el paciente está yendo bien, si esto está avanzando. Igual que os decía que con el MAC-NIMS, que bien lo tenemos, porque ha habido un consenso y nos hemos puesto de acuerdo de qué es lo que se puede pedir en una resonancia, pues a la hora de decir cuándo está fracasando un tratamiento, ahí los neurólogos no hemos llegado a un consenso, ¿vale? Y ahí os voy a presentar como varias propuestas que se han hecho, ¿vale? La primera que se hizo en el año 2009 del equipo de Del Río, en Barcelona, pues lo que es que esto fue cuando solo había interferones y pues estableció una puntuación de Del Río en la cual había un criterio radiológico, ¿vale? Que se puntuaba con un punto, si aparecían más de dos lesiones, o sea, de tres para arriba. Un criterio de brotes, se le daba un punto, si tenía al menos un brote, ¿vale? Y un criterio de EDSS, que es el empeoramiento en la discapacidad, sostenido, hay que confirmarlo a los tres o seis meses, ¿vale? Entonces, con estos tres ítems, se puntuaba un poquito, se consideraba que una puntuación en esta escala, del 0 a 1, era que el fármaco estaba yendo bien, y de 2 a 3, es que el fármaco no estaba yendo bien. Se ha intentado unos años más tarde un score del Río modificado, en el cual lo del EDSS, pues se ha dejado un poquito de lado, que no es fácil, ¿no? El EDSS, además, se confirmaron los seis meses, y a veces ya es formas progresivas que no necesariamente es que el fármaco no esté yendo bien. Y entonces, hay otra escala en la cual el criterio radiológico se aumentaba a por encima de cuatro lesiones, o sea, a partir de cinco, y a los brotes se le daba más importancia, se le podía asignar uno o dos puntos, un punto, un brote, y de dos por encima, pues de dos puntos, ¿vale? Lo mismo, una escala de 0 al 3, 0,1 se considera que el fármaco estaba bien empleado, digo que estaba haciendo efecto, y 3,4, pues no tanto. Hay algún grupo, por ejemplo, esto es una publicación de un grupo de coreanos que ha intentado validar las dos escalas, la del Río, la primera y la modificada, y sí que encuentra, pues eso, puntuaciones 0,2, pues se asocian a pacientes que están respondiendo a la medicación, ni puntuaciones 3,4, pues se asocia más con pacientes que no están respondiendo al fármaco y con unas sensibilidades y especificidades bastante altas. Aquí presento otra propuesta de un grupo argentino que establece como estos criterios de cumplimiento, porque, claro, del Río Hablan su propuesta, pues hasta el primer año, ¿no? Este grupo de aquí ya empieza diciendo que, claro, que primero hay que asegurarse seis meses de tratamiento, porque, claro, en los seis primeros meses tener algún brote o alguna lesión nueva entra dentro de lo normal. Sabemos que muchos de estos fármacos tardan en hacer efecto, ¿vale? Y entonces este grupo, pues proponía cualquiera de estos criterios como que de no respuesta, ¿no? Más de dos brotes, esto era durante el primer año, pero después de haber cumplido los seis meses de estar con el fármaco, tres o más lesiones, un aumento de DSS de dos puntos y el DSS inferior a 5,5 o de 0,5 puntos y el DSS es más alto, un aumento de la prueba que os hacemos los 25 pies del 100%, el tiempo que tardáis en hacerlo. En casos con un aumento del DSS que no llegue a dos puntos, pues con un brote o con alguna lesión, pues también. El caso es que hay varios criterios, pero, como os digo, a esto no tenemos una respuesta. Los ensayos que se hicieron eran, pues, con los interferones y en un tiempo limitado. Ahora os tenemos a muchos de vosotros con siete años, con un texidera, a un brote en siete años, eso que, ¿cómo lo consideramos? No es fácil, ¿no? Al final, volvemos un poco como al puzzle, ¿no? Todo esto, monitorización de la enfermedad. Y ahora ya para terminar, monitorización de los fármacos modificadores de la enfermedad. No sé si ahí me puedo salazar un poco con lo que tenga preparado Nuria, no lo sé. Y bueno, todos estáis muy familiarizados, ¿no? Dentro del grupo de los inyectables, ya lo sabéis todos, son fármacos muy seguros, algún control analítico en los interferones al primer mes, a los tres y a los seis meses, ¿vale? Vigilando, pues, siempre en función, o sea, hemograma, en función hepática, hormonas tiroideas, ¿vale? El copaxone también muy seguro al sexto mes. Si nos vamos ya al grupo de los inmunosupresores, los fármacos orales, de este escalón de adelante, todos vosotros habéis pasado por medicina preventiva, ¿verdad? Tenemos que actualizar la situación inmunológica vuestra, haceros un mantús, actualizar todas vuestras vacunas antes, si nos da tiempo, porque la enfermedad nos lo permite, antes de empezar ninguno de estos fármacos, ¿vale? Con la teriflunomina necesitamos analíticas mensuales los primeros seis meses y luego ya trimestrales. Con el dimetilfumarato necesitamos analíticas trimestrales y por lo menos una orina anual o cada seis meses. Con los inhibidores del S1P ya metemos los dos que conocíamos y los dos que ya han venido este año, de los que supongo que nos hablará el doctor Méndez. En estos de aquí, el electrocardiograma, la valoración por dermatólogo previo al inicio, el genotipado en el caso del Siponimod y luego ya las analíticas trimestrales y la valoración oftalmológica a los tres o cuatro meses del inicio, la cradidina, las analíticas a los dos o seis meses, ¿vale? En el año uno, ciclo uno y en el año dos. En los anticuerpos monoclonales, todos ellos ingresan la primera dosis y luego ya en el hospital de día, excepto el ofatumumab que ya ha salido, ese subcutáneo no hace falta ingresar. En el caso del natalizumab, el virus JC cada seis meses, ¿vale? Las analíticas cada seis meses, los anticedeventes, pues lo he dicho, ¿no? Las analíticas al mes de la infusión y luego cada seis meses. Y en el caso del alentuzumab, ya creo que la mayoría de los alentuzumab que habíamos puesto ya se han cumplido los 48 meses, ¿no? Analíticas mensuales, los primeros 48 meses desde la última infusión. Bueno, y sin más, pues para concluir, a ver si el objetivo de mi charla se ha cumplido, intentar transmitiros pues a veces lo complejo que resulta para nosotros el diagnóstico de esta enfermedad, cómo el método diagnóstico clínico sigue estando ahí vigente, una buena anamnesis, una buena exploración neurológica, unas pruebas complementarias orientadas, ¿no? Orientadas, ver si las cosas nos cuadran, no solo la resonancia, sin saber lo que tenemos entre manos. Hablaros un poquito de los criterios, de la evolución de los criterios diagnósticos, ¿vale? Que a día de hoy, de todos los 50 años que llevamos con esta enfermedad, seguimos necesitando la diseminación en el tiempo y en el espacio. Recordar que esto es un foro de criterios múltiple, pero que además los neurólogos tenemos que, dentro del diagnóstico diferencial, incluir otras enfermedades autoinmunes, enfermedades vasculares, tumorales, infecciosas, metabólicas, genéticas, todo eso, puede dar lesiones que a veces pueden ser parecidas. Y en cuanto a la monitorización de la enfermedad, que eso ya lo sabéis todos nos manejamos con el seguimiento de los brotes, de la exploración neurológica y de los controles radiológicos, que no tenemos estandarizados unos criterios de fracaso terapéuticos, hay varias propuestas, ¿vale? Y al final todas van un poquito a lo mismo, hay siguiendos y que la monitorización de los fármacos es variable según los mecanismos de acción. Y, ¿qué más ya os dejo? Muchas gracias, yo creo que ha quedado en el espacio diagnosticar a veces porque no tenemos pruebas que son fieles, que no son específicas solo de la enfermedad y ahora vamos a pasar al abordaje terapéutico en la esclerosis múltiple que lo hará el doctor Méndez Burgos. El doctor Méndez Burgos, bueno, ya lo veis, es joven, lleva con nosotros en la unidad dos años, en el hospital, creo que tres, ¿no? Ella se ha formado en Fuenlabrada y en el hospital de Alcorcón, siempre confundo palabras de Alcorcón, se ha formado en el hospital de Alcorcón y lleva con nosotros en la unidad tres años. Así que, él os va a hablar y os va a poner al día de los fármacos que llevamos muchos años utilizando como de los fármacos que van a venir y de toda la investigación que se está haciendo en esta enfermedad. Cuando quieras, saludos. Bueno, pues, soy Alejandro y muchos no me conocéis. Bueno, primero, para hacer los Óscar, esto, gracias otra vez a Yolanda y a las farmacéuticas por organizar las salas. Que, como dijo ayer el doctor Martín, os sirve a vosotros, pero que también os sirve a nosotros por actualizarnos y por reaprender. Vamos. Entonces, este es un poco el esquema que vamos a seguir en la charla. Primero vamos a hablar un poquito del tratamiento de los brotes, después hablaremos del tratamiento de los tratamientos modificadores del curso de la enfermedad. Ahora daremos unas pinceladas sobre tratamientos futuros y finalmente hablaremos también de unas pinceladas sobre el tratamiento sintomático de los síntomas seculares que se pueden tener con la cirugía múltiple. Entonces, ya lo ha dicho la doctora Pilo, pero bueno, ¿qué es un brote? Es decir, neurológico de rápida aparición, importante definir que no es una aparición brusca, es decir, no es una aparición de un segundo para otro. La aparición de un segundo para otro responde más bien normalmente a la patología cerebrovascular, a los ictus, vamos. Y con duración mínima de 24 horas. Cuando dura menos de 24 horas la sospecha es baja, son otras cosas, ¿no? Lo que hablaba también el doctor Martín, lo que hablaba también la doctora Pilo del fenómeno de ULTOF, ¿no? Cuando eleva la temperatura corporal, hay una infección, el verano, etcétera, puede reaparecer síntomas pero en realidad no tienen por qué ser síntomas de un brote. Normalmente tiene que elevar la EBSS en la escala que evaluamos la esclerosis múltiple pues aproximadamente un punto o más. Los síntomas son muy variados desde alteraciones de la sensibilidad, pérdida de fuerza, alteraciones de la visión, inestabilidad, ¿vale? Y también define una cosa y es que el cansancio, la astenia, estar cansado no es un brote. Normalmente pues es el medutor cuando uno está cansado puede pensar que pues que está haciendo 40 horas y que estoy reventado es que no me puedo mover de la silla. No es realmente un brote o no siempre es un brote, sencillamente es pues simplemente la silla. ¿Cuándo hay que tratarlo? Cuando son síntomas clínicamente relevantes, es decir, si tenemos síntomas, por ejemplo, nos hormiguea un pie o una mano o una cosa así, aunque pueda ser un brote, no, a lo mejor no es necesario tratarlo porque hay que valorar que el paciente con corticoides a veces tiene más efectos negativos que positivos. Entonces, normalmente tratamos los brotes de moderado a grave. Los leves no se suelen tratar, depende mucho, pero no se suelen tratar. El objetivo del tratamiento de los brotes es, por un lado, acortar la duración del brote y por otro lado, reducir la lesión. El objetivo principal no es tanto reducir la lesión como acortarlo, ¿de acuerdo? Lo más habitual, no siempre, pero lo más habitual es que cuando hay un brote se vaya resolviendo paulatinamente, lo que pasa es que suele tardar mucho. Entonces, con los corticoides lo que hacemos es reducir el tiempo de ese déficit. Por supuesto, hay muchas otras cosas que influirán en la duración y en el grado de afectación, la rehabilitación, el ejercicio y demás, pero es el objetivo del tratamiento. Lo conocéis porque todas y todos lo habéis puesto en algún momento, las metipenisonadas son corticoides que son un gramo al día durante cinco días. Cuando son graves o discapacitantes o muy discapacitantes se hace intravenosa y se hace ingresistado. Pero muchas veces, algunos sabemos y algunas ya lo habéis tenido, lo hacemos oral, que son cinco pastillas cada día de 200 miligramos, ¿vale? Cuando se puede hacer en casa que es mucho más cómodo para vosotros. A veces, cuando es muy grave o cuando es resistente al tratamiento con corticoides se hace plasmaférisis que es básicamente como hacen un recambio de la sangre, por así decirlo, como para quitar los anticuerpos. Se hacen de seis a doce ciclos a días alternos. Esto no suele requerir ingresos. Ahora, tratamientos modificadores del curso de la enfermedad. Son los tratamientos que modifican el curso. Esto es un esquema que es bastante interesante. Vamos a hablar de las, digamos, cuatro fases principales que podemos ver en la crisis múltiple clásica. Tenemos una fase que llamamos fase preclínica que ha hablado de la doctora Pilo que es lo que llamamos normalmente el RIS, el síndrome radiológico aislado. Es decir, tenemos lesiones, tenemos placas de esclerosis múltiple en la resonancia pero no hemos tenido ningún síntoma. ¿Vale? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo descubrimos esto? Pues son pacientes que llegáis a la consulta por dolor de cabeza o otros síntomas que nosotros nos hacen hacer una resonancia y en la resonancia de forma casual encontramos estas lesiones. Es importante esta fase porque no todo el mundo que tiene lesiones típicas de esclerosis múltiple evoluciona a una esclerosis múltiple. Hay un porcentaje que no es diseñable que nunca evoluciona. Esto tiene efectos que lo hablaremos un poco más tarde a la hora de cuándo iniciar el tratamiento o cuándo no hacerlo. ¿De acuerdo? Luego, una vez van apareciendo las lesiones hay a lo mejor una lesión que ¡pum! da síntomas. Sobrepasa el lumbar clínico y da síntomas. Esto es en los casos cuando nosotros lo descubrimos. Porque venís a urgencias, porque habéis tenido algún tipo de síntoma con una pérdida de fuerza, una pérdida de visión, lo que sea. En este punto es la zona de resonancia de mostrar las lesiones. Entonces, ¿ya es un diagnóstico de esclerosis múltiple? Pues no, todavía no. Porque para entonces tenemos que tener, como ha dicho el doctor Apilo, los criterios de matronal. Hay que cumplirlos. Entonces, lo más habitual es que cuando tenéis síntomas y tenemos lesiones compatibles que hagamos la punción lumbar, se hagan las bandas oligofrenales y ya entonces cumplimos criterios y los diagnosticamos una esclerosis múltiple. Es muy poca la gente que se queda en lo que llamamos el CIS, el síndrome clínico aislado sin diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Vale? Estos pacientes son, habéis tenido síntomas, pero no podemos deciros tenéis una esclerosis múltiple. aún son muy pocos. ¿Vale? Esos también tienen cierta cierta implicación a la hora de tratar la enfermedad. ¿Vale? De nuevo, hablaremos más adelante. Después, lo que tenemos es si se diagnostica la esclerosis múltiple, pues ya tenemos los brotes que no dan síntomas, pero sí dan lesiones. ¿No? Y empezamos a tener más brotes. Cuanto más brotes dan y más lesiones hay, menos capacidad vamos teniendo, menos capacidad va teniendo el cerebro de sobreponerse. Hasta la final podemos progresar de la esclerosis múltiple remitente recurrente a la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Es decir, en este punto lo que tenemos es una progresión de los síntomas. Uno va teniendo cada vez más síntomas, pero de forma paulatina. ¿Vale? No tiene brotes, como tal, o puede tener brotes, pero no es el síntoma principal. ¿Vale? Empeorando poco a poco, ¿Vale? Sin que haya claros empeoramientos frustros, ¿no? O rápidos. ¿De acuerdo? La progresión a la esclerosis múltiple secundaria progresiva aproximadamente son entre 15 y 20 años. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con el tratamiento? Pues tres cosas. Disminuir la frecuencia e intensidad de los brotes, ¿no? Que no tengáis brotes, vamos, el objetivo principal. También disminuir la aparición de nuevas lesiones, que eso también es fundamental. Y el tercer punto es reducir, tratar de evitar la progresión de la discapacidad. ¿Vale? Y secundariamente también intentar evitar en la medida de lo posible que se llegue a la esclerosis múltiple secundaria progresiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? El control temprano de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que existen? Esto es un poco una línea temporal en la que vemos pues que la aparición de los fármacos ha ido en aumento con el paso del tiempo. ¿Vale? A lo mejor aquí no os lo parece tanto, ¿no? Pero realmente si os fijáis esto es una década. Esto es otra década. Y es que esto de aquí es otra década. Ha habido un aumento exponencial, claro, del número de tratamientos para la esclerosis múltiple. Como podéis ver hay un montón de fármacos que son vía oral, hay otros tantos que son inyectables pero subcutáneos, y otros que son los que requieren estar en el hospital de día o en el hospital de la planta para hacerlos intravenosos. Si aquí no queda muy claro, esto queda un poquito más claro. En la década de los 80 había dos fármacos y ni siquiera eran realmente muy efectivos. En la década de los 90 fue el nacimiento de los intreferones y claramente supuso un antes y un después y en la década de los 2000 el natalizumab y el copaxone también. Una auténtica revolución. Después ya vemos que en la década de los 2010 es increíble, ha aumentado muchísimo y es que llevamos dos años de esta década y ya estamos con tres. El crecimiento es exponencial y cada día salen nuevos fármacos. Poniéndonos un poquito técnicos para intentar simplificarlo lo máximo posible porque los mecanismos de acción de cada fármaco son muy complejos pero para intentar para que os hagáis una idea de cómo funcionan más o menos. Los intreferones y el acetato de la tiramero es decir, el copaxone tienen un efecto sobre las citofinas inflamatorias. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un efecto sobre unas moléculas que lo que hacen es provocar inflamación. Esto quiere decir que no son inmunosupresores, no deprimen el sistema inmune, digamos que no destruyen esos ninjas de los que hablaba el doctor Martín ayer sino que los modulan, los manejan. este no se suele poner ya el mitosantone es tan muy muy limitado y casi no se le pone porque lo que produce es una amidosupresión completa, es decir, elimina, barre digamos el sistema inmune, un agente quimioterápico que se usa en el cáncer. La terifinomida lo que hace es inhibir la proliferación linfocitaria. Esos ninjas pues impide que se proliferen, que sean demasiados. El cingolimod, el siponimod y el zanimod y el ponesimod de esa familia lo que hace es impedir la salida de esos ninjas del tejido linfóide de donde crecen, por así decirlo. Hacen que no salgan, que no pasen al torrente sanguíneo. La lintozumab y la cladrivina lo que hacen es destruirlos. Son tóxicos para esas células. El natalizumab lo que hace es que esas células no pasen, no atraviesen la barrera hematronizumab encefálica. Esa barrera no la pasen, entonces tiene también cierta repercusión a nivel de defectos secundarios porque es una de las fármacos que más conocemos que causa una de las complicaciones que es la deucosefalopatía multicofarral progresiva que es una complicación provocada por un virus. Como no acceden esos infocitos al sistema de la zona central es más susceptible a esa complicación. Luego, el dimetifumarato y el dirosimod fumarato, que el dirosimod no se usa todavía demasiado a día de hoy, tiene un efecto sobre el estrés oxidativo, sobre el estrés de las células, por así decirlo. Y por último, también toxicidad sobre los infocitos B específicamente son estos nuevos, el dimetifumab, el oxirubizumab y el olfartumumab. Esos son los que llamamos los anti-CD20. La CD20 es una molécula que está en los infocitos, entonces estos fármacos son tóxicos sobre esa molécula completamente. más técnicos aún. Esto es una pediapositiva para que veis que realmente, aunque lo hemos intentado simplificar un poco, estos fármacos no hacen efecto sobre, no todos ellos hacen efecto solo a un nivel, sino que hacen a varios niveles de interferones, por ejemplo, a nivel celular, a nivel también de la barrera motencefálica, tienen varios puntos de acción. Es importante que es mucho más complejo. Entonces, nosotros dividimos estos fármacos actualmente, aunque esto ya está cambiando, en primera, segunda y tercera línea. Como digo, esto está cambiando. Ahora ya se está mezclando un poco y se habla de tratamientos de moderada eficacia y de alta eficacia. Esto es lo que se hace en España, pero realmente cada país tiene unos fármacos de primera línea, unos de segunda línea y otros de tercera línea. Se va mezclando bastante. Entonces, ¿cuándo ponemos fármacos de primera línea? Cuando tenemos una actividad moderada. Nosotros al diagnóstico, a la función de evaluación y determinamos que la actividad de la esclerosis múltiple es moderada. Cuando es una actividad alta, entonces ya pasamos directamente, no ponemos la primera línea y pasamos directamente a la segunda línea. O bien, si tenemos nuevas lesiones, esta es la primera línea. Y finalmente, la tercera línea es una línea que usamos bastante menos porque es cuando hay una actividad muy importante y muy limitante o bien cuando se ha producido un fracaso de dos tratamientos o más. Y no siempre se hace. Otras situaciones, cuando tenemos una esclerosis múltiple secundaria progresiva que es activa. ¿Vale? Pues la esclerosis múltiple secundaria progresiva puede ser que nosotros veamos nuevas lesiones y progrese la discapacidad, pero en realidad no veamos que hay lesiones activas. En ese caso, no hay una indicación financiada, por así decirlo, de estos tratamientos. Cuando se activa es entonces cuando el siponimod, que es la única indicación financiada de este fármaco, se puede usar. Otros son los intreferones, el mitosantoneo, que está ya, ya os digo, el limitado, el mavenclad, el ocreboost y el rituximal off-label. Quiere decir que no está indicado en ficha técnica, sino que nosotros lo ponemos. Y la primera progresiva, el único que está actualmente indicado 100% es el ocreodizumab y luego el rituximab, como os he dicho, off-label, que si hay un fracaso del primer. El otro lado, pues eso, los efectos secundarios. Lógicamente, estos fármacos, como actúan sobre el sistema inmune, tienen bastantes efectos secundarios. Lo más conocido son las infecciones oportunistas, se encuentran en la inmunosupresión, la aparición de algunas neoplasias, algunos pequeños franceses de piel. De los intreferones, pues muy conocido, el síndrome sedoripal, como si tuvieseis una gripe cuando se administra, muy corta duración, pero ahí estamos. Infecciones en la zona de inflexión, cuando son inundentables, depresión, efectos sobre el hígado, efectos sobre la piel, sobre el corazón. Y la más conocida o más que requiere una monitorización muy prolongada en determinados fármacos es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Como os he dicho, es un virus que se acantona, digamos, en el sistema nervioso central y que hay veces que provoca como un daño neurológico muy extenso. Es un riesgo que es bajo dentro de lo que cabe, pero existe. Y lo vemos, esto implica que hay que hacer muchos controles, como ya no ha dicho el doctor Apilo. Es un manejo complicado, pero eso no implica que no tengamos que tratar. Los beneficios son mucho mayores porque disminuimos los brotes, disminuimos las lesiones nuevas y disminuimos la discapacidad a largo plazo. Claramente, los beneficios son mucho mayores. ¿Pero siempre hay que iniciar tratamiento? No, no siempre hay que iniciar tratamiento. Es lo que hablábamos antes del RIS y del CIS. Existen ensayos en marcha para valorar si es necesario en algunos pacientes concretos iniciar tratamiento precoz en este sentido. Pero aún no hay resultado, lógicamente. Por lo que os hablaba, porque no todo el mundo que tiene esas lesiones evoluciona en asciorosis múltiple. Si dejamos, si tenemos un diagnóstico de asciorosis múltiple y dejamos la enfermedad a su curso, lo que tenemos es una progresión de la discapacidad con el tiempo de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros retrasamos la intervención? Cuando nosotros diagnosticamos la asciorosis múltiple, pero por unas cosas o por otras, tratamos más tarde lo que nos gustaría. Porque tenemos la discapacidad progresiva, tratamos tarde y disminuimos la progresión y cambiamos, digamos, el curso de la enfermedad. Sin embargo, cuando iniciamos en el momento de diagnóstico el tratamiento, lo que hacemos es que la enfermedad evolucione radicalmente diferente. Para compararlo, esto refuerza nuestra necesidad de iniciar el tratamiento lo antes posible una vez se tiene el diagnóstico. No siempre, pero una vez tenemos el diagnóstico y iniciarlo lo antes posible, una vez hayamos hecho, por supuesto, todos los controles necesarios para iniciar. En cuanto a qué tratamiento elegir, pues no lo hacemos al tuntún, no hacemos el tratamiento, el primero, primera línea, cualquiera, tiramos unos dados y el primero que salga. Lo que hacemos es un poco esto, tenemos que valorar con vosotros y vosotras cuál es el tratamiento que mejor os va a venir y no lo decimos nosotros, lo decimos con vosotros, ¿vale? Porque tenemos que valorar las contraindicaciones. Si tenéis una patología de cardiología, pues a lo mejor hay unos fármacos que no podemos poner. Si tenéis una patología hepática, lo mismo, ¿no? También hay que valorar la seguridad del tratamiento, la capacidad que tenéis de acceder a la monitorización. Si vivís en un pueblo alejado de cualquier hospital, no podemos ponernos un fármaco que tiene que administrarse intravenoso y que tienes que tener una monitorización muy cercana. A lo mejor preferimos ser un oral. También hay que valorar la eficacia. Si tenéis una cirugía muy activa, preferimos emplear directamente fármacos de alta eficacia. la calidad de vida que tenéis, etcétera. Todo es con vosotras y con vosotros. Hay que individualizar. ¿Y cuándo cambia el tratamiento? Ya lo he dicho a la doctora PID, es un poco complicado, pero realmente nuestro objetivo es conseguir la no evidencia de actividad en enfermedad, lo que llamamos NEDA. ¿Vale? Es decir, que nosotros no observamos que haya una enfermedad activa. ¿Vale? Eso que se traduce en que no haya nuevas lesiones, que no haya nuevos brotes y que no haya una progresión de la discapacidad, lo que llamamos el NEDA3. ¿De acuerdo? ¿Normalmente cuando hay que cambiar el tratamiento? Pues normalmente cuando no se consigue el NED. ¿Vale? También se cambia el tratamiento si hay una mala tolerabilidad, es decir, ponemos un fármaco y no lo toleráis bien o a conveniencia del paciente. Esto hay que individualizar. Hay que intentar cambiar siempre al NEDA superior cuando no se consigue el NEDA. Realmente si hay mal tolerabilidad y si es por mayor conveniencia se puede cambiar a un fármaco de una misma línea porque realmente no es que no haya funcionado. En cuanto a suspenderlo, se ha introducido relativamente recientemente el término de inmunosemensia, es decir, el envejecimiento del sistema inmune. Cuando el sistema inmune envejece también se presume que tiene menos actividad la esterosis múltiple, porque al fin y al cabo es una enfermedad inmunitaria. Hay varios estudios de los cuales el que me ha llamado a mí la atención es el DISCOMS que está explorando la posibilidad de suspender en pacientes mayores y que lleve mucho tiempo sin actividad de la enfermedad, mucho tiempo sin brotes. Incluso la doctora Labra en algún paciente muy concreto alguna vez la ha llegado a suspender con pacientes que llevan muchísimo tiempo sin actividad de la enfermedad porque se sume que es posible que nunca vuelva a tener actividad. En cuanto al futuro unas pinceladas realmente es un poco complicado pero es para que veáis que hay muchos fármacos que están llegando. Pase 3 es la más cercana a probar un fármaco tenemos todos estos. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí un poquito en que las indicaciones en las que se está explorando cada fármaco. Hay varios que se están empleando para la primaria progresiva ya para que no solo exista el ritmo y el truximab como únicas posibilidades. Hay muchos mecanismos de acción este por ejemplo es un inhibidor de la migración de los mastocitos que quiere decir porque los mastocitos que son otras células inmunes también pues impiden que se hagan de la zona de acción por así decirlo. Hay otros que son los inhibidores de la BTC que quiere decir la tirosinquinasa de Bruton son una tirosinquinasa una proteína una molécula perdón muy concreta que tiene cierta reducción en el sistema inmuno. Pues esos se está explorando esa posibilidad porque son bastante eficaces. Son el evoprutinib el tolebrutinib o el feneprutinib. De acuerdo. Todos estos están teniendo eficacia en el análisis preliminar están teniendo cierta eficacia. También es importante el bidoclutimus que tiene cierto efecto antiviral con lo cual se considera relativamente prometedor a la hora de por ejemplo proteger sobre la leuconcacalopatía multipocal progresiva. Es bastante prometedor. Luego hay otro que es el trasplante autólogo de células hematopoyéticas. El trasplante que por ejemplo las pacientes con leucemia se le hacen en el tiempo. Esto es bastante más controvertido. Se están haciendo estudios como el BID-MS el RAM-MS y el STAL-MS que es una especie de reinicio del sistema inmune. Son eficaces pero en muchos de ellos se están comparando como por ejemplo el Oclizumab y se ha visto que están más o menos a la altura incluso a veces el Oclizumab es superior. Con lo cual dado que esto tiene un riesgo elevado es uno de los pocos que tiene un riesgo de mortalidad de entre 3 y 4% se reserva a pacientes que son pues muy 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 refractarios y con una actividad muy elevada de la enfermedad. En fase 2 tenemos otros tantos fármacos como el Ata 188 ¿vale? Es un fármaco que es un adenovirus recombinante que contra el virus de Stenbach. No existen resultados preliminares claros. Haciendo una búsqueda bibliográfica rápida sí se ha visto que en algo muy 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 preliminar y poco fiable no se ha visto mucho cambio ¿de acuerdo? Pero es verdad que van a seguir con el estudio hasta el final porque no ha habido unos datos secundarios limitantes y hasta que no se tenga el estudio completo no se puede sacar ninguna conclusión ¿no? Hay otros por ejemplo de la TXMS que es lo que se conoce como apítope es un digamos que es una proteína ¿no? que lo que intenta es inducir la tolerancia es decir que las células los ninjas toleren la mielina que reconozcan esa mielina como propia y que entonces no la ataquen ¿vale? Sin embargo los análisis preliminares no han no han inducido demasiados cambios Otros fármacos que ya se han explorado antes ¿no? El que yo menciono aquí es el oro nanofistarino que tiene el nombre este tan complicado Es un agente de remilinización de los tantos que se han buscado para una vez tenemos lesiones ya pues intentar remilinizarlas para reducir las secuelas ya presentes No existen todavía resultados preliminares pero es verdad que los que se han probado hasta ahora tampoco han tenido resultados demasiado llamativos Fase 1 el único que he encontrado así llamativo es este de aquí que es parecido al singolimod y el aniserimod y es bastante prometedor pero obviamente al ser un fase 1 no hay nada todavía al respeto El crecimiento como hemos dicho ya escrito es exponencial Nosotros tenemos la difícil tarea de mantenernos al día porque prácticamente cada 6 meses tenemos nuevos fármacos y nuevas terapias En cuanto al tratamiento asintomático que es la última parte de la charla en todos los casos es importantísimo el ejercicio físico aeróbico y estimulante 3 veces a la semana al menos y siempre adaptador cada paciente lógicamente y actividades estimulantes tanto para la estimulación de la atención y la condición como para aprender actividades nuevas esto es fundamental una dieta adecuada el cese del hábito tabaco-quinólico ya que se había visto que tiene efecto negativo sobre las frases múltiples y la rehabilitación es importante también es fundamental en los brotes pero también es importante una rehabilitación de mantenimiento porque aunque no tengamos unas secuelas que son leves eso nos va a ayudar a mejorar ¿de acuerdo? En cuanto a tratamientos más farmacológicos hay muchos pero realmente son efectivos pues de manera leve moderada para la fatiga por ejemplo lo más empleado es el famipra también tenemos el moriodal pero también lo que más funciona es la terapia física cuanto más hacemos pues mejor nos encontramos en el fondo para los síntomas para la depresión el ánimo también es importante la terapia mental nadie nace sabiendo manejar sus emociones y manejando este tipo de situaciones así que es importante recurrir al psicólogo cuando se necesite por supuesto las terapias antifersivas están ahí siempre el dolor de cabeza y la neuragia y el trigémino que se asocia mucho al hacerse múltiple también tiene sus tratamientos como la panacepina y la salacepina la disfunción autonómica cuando nos mareamos o tenemos excedimiento o este tipo de cosas pues también tiene sus tratamientos la disfagia dificultad para tragar es importante también la rehabilitación con logopeda también el limpio de despesantes la reeducación incluso hay veces cuando ya es irreversible la sonda de gastrostomía disfunción sexual es importante también tenerla en cuenta y tener en cuenta que también tiene un componente emocional hay que tratarlo disfunción urinaria que puede serlo bien por urgencia o por una disinergia es decir que no conseguimos expulsar la orina correctamente hay veces que incluso hay que recurrir a un sondaje despeñimiento inestabilidad y debilidad y la descoordinación a veces también mejora mucho con la famipra con la zampiridina que mejora la velocidad y la destreza la espasticidad que es un síntoma con el que muchos y muchos estáis familiarizados los habituales que empleamos es el baclofeno la zampiridina la toxina butulínica inyectada y luego algo más nuevo entre comillas que ya lleva varios años pero bueno es relativamente nuevo es el THC el tetraídocanlaminol en spray el sativés y lo pueden hacer hasta 12 dosis que pasa que hay veces que lo toleráis un poco regular porque bueno da mareos sonolencia y demás temblor pues hay que no hace pan el timilón hay otros fármacos pero todos ellos tienen un efecto pues relativamente moderado importante también los trastornos cognitivos muchos pues notáis que tenéis dificultades para prestar atención para la velocidad de procesamiento ¿no? que vais como lentos es importante la estimulación cognitiva incisiva y la terapia ocupacional la estimulación es fundamental hay muchas aplicaciones que podéis encontrar en el móvil que os pueden ayudar en este sentido yo recomiendo una que está muy bien porque tiene bastante como un juego que se llama Lumosity está gratis ponen anuncios y ya está también se puede pagar y ya está y tiene estimulación pues de la atención de la memoria etcétera y viene muy bien también hay que hacer aparte de los diagramas la lectura y sobre todo mantenerse activo hay un síndrome que se llama síndrome seuridobulvar que son alteraciones conductuales hay veces que con determinadas lesiones sobre ellas los antidepresivos o el destometorfano pues han tenido cierto efecto pero por supuesto es muy limitado concluyendo a día de hoy existe una amplia gama de tratamientos para la cirrosis múltiple de 30 años a esta parte ha cambiado radicalmente el pronóstico de esta enfermedad que es en el número año a año y según aumenta el conocimiento de la enfermedad y salen nuevas dianas terapéuticas pues salen más y más fármacos el tratamiento precoz cambia el curso de la enfermedad de forma radical entonces es fundamental cuando tengamos el diagnóstico iniciar el tratamiento lo antes posible y nunca hay que dejar de lado el ejercicio y la rehabilitación y la estimulación para mejorar los síntomas ¿de acuerdo? muchas gracias un saludo y la amenaza tenemos la palabra Núria Martín Celestino y Núria es enfermera del hospital es enfermera del hospital del hospital del hospital la conoce porque aunque no es la que está permanentemente en la unidad de segur esclerosis múltiple, hasta con nosotros ha pasado que puedas con nosotros y sobre todo no está con nuestra pilar, así que vea cuando quieras. Y lleva muchísimo llevar más de un año viendo a charlas y estando muy activa en la ocupación de los esclerosis. Bueno, buenas tardes a todos. Hablaremos ahora sobre la importancia en la enfermería en el abordaje del paciente con esclerosis. A ver si la parte más técnica que es súper importante de los médicos, la podemos ir desengranando, que es también un poco lo que hacemos las enfermeras para atender a esto. Me presento, como ha dicho la doctora Ladro, soy Nuria, llevo como enfermera en el hospital de Ajetace desde el 2011 y he tenido contacto con la consulta de neurología y en el contacto en concreto con la esclerosis desde el 2020 donde hemos formado este equipo. Por circunstancias, pues pilar, falto de la consulta en 2020 y empecé sustituyéndolas sobre todo también porque lo que le pasará y para cuando tenga que faltar sus días libres, tener un poquito de continuidad en el tratamiento a los pacientes. Y luego también tengo que cogerme vacaciones yo y vino Marta el verano del 2020. Entonces, aprovechando las circunstancias, pues le agradece que los pacientes no solo tengan una enfermedad de referente, sino que somos un equipo y aunque esté pilar a la cabeza, pues nosotras de detrás nos vamos formando, venimos a las charlas, estamos pendientes de las nuevas actualizaciones y así, sobre todo, la finalidad de que el paciente esté siempre atendido, pues pueda ser una realidad. Quería presentaros esta diapositiva sobre la organización de la consulta de enfermería, donde todos los días de lunes a llenas estamos aquí, pero en concreto los martes y los jueves es cuando dedicamos más tiempo a la esclerosis, también ajustándonos cuando son los que los neurólogos cuando pasan consulta. Es más, ahí vale a nosotros organizarnos con ellos, pues si sale de la consulta algo que nos necesitan en ese momento, pero bueno, que también sepáis que lunes y viernes se pasa a torsina, los mercurio a consulta de cefaleas y aún así la atención a los pacientes de neurología, pues el teléfono siempre está allí. Entonces, que tenemos un acceso enseguida con el teléfono, pero que en la medida de lo posible, si podemos centralizarlo los martes y los jueves, por si no podemos solucionarlo como enfermeras y tenemos a ellos más a mano, pues que lo tengáis en vuestro conocimiento. Luego, más adelante, también estamos intentando avanzar en que hay un correo electrónico donde podemos continuar con esa consulta, no solo en el momento de 8 a 3 de lunes a viernes y muchas veces llamáis si el teléfono comunica, no estamos, estamos a otras cosas y es imposible localizarnos en ese momento, pues habilitar horarios o eso, que tengamos una opción para podernos siempre comunicar. Bueno, por todo lo que han contado mis compañeros, después de que salís de la consulta del neurólogo, viene la avalancha esta, cuarta ola de COVID, quinta, y ahora viene la esclerosis y salís de la consulta del neurólogo, pues, ¿y qué pasa, no? Tenemos un exceso de información, aquí todos son malas noticias, tenemos un momento de miedos, angustias, de conocimiento, no sabemos que existía esta enfermedad, ahora, ¿qué va a pasar? Yo oigo esclerosis y veo una silla de ruedas, esto voy a ser yo, vienen muchos cambios, pues, colapsamos. Y desde que tenemos la consulta con neurólogo hasta nuestra siguiente revisión, que pueden pasar seis meses, pues, entre medias, nos lanzan los neurólogos una consulta con enfermería donde a lo mejor es la primera toma, después de sentarnos en casa, de qué es esto, qué es esto de la esclerosis, qué me está pasando, ¿no? Y llega la consulta de enfermería, nos conocemos, y hablamos de ello, así un poco más coloquial, que, a ver, ¿qué has escuchado de la esclerosis? ¿Qué has leído? He buscado un Google, seguro, YouTube está a la orden del día, ¿qué es verdad? ¿qué es lo que no? Mira, pues, es que he visto que se avecinan unos cambios que, ya no sé, esto, yo no voy a poder con ello, esto no va a poder ser, pues, bueno, tranquilidad, vamos a ir poco a poco, vamos a ir desengranando lo que nos está pasando, vamos a ir traduciendo todo lo que los médicos nos han contado y vamos a afrontarlo y que sepáis que desde el minuto uno pues tienes una enfermera un poco más especialista que tu enfermera de primaria que conoce un poco más cómo es esto de la esclerosis y que vamos a estar aquí para acompañarte siempre. Esto en cuanto a la consulta de enfermería y, ¿qué hacemos para prepararos? Pues, desde que salís de la consulta y el médico nos lanza vuestro informe, pues dice, ha venido a la consulta Marta y mira, vamos a empezar con ella por sus síntomas y por su, lo que nos cuenta con este posible tratamiento, pero tenemos que prepararla. Entonces, nosotros nos estudiamos al paciente y decimos, bueno, tenemos que conocer cómo está antes de empezar el tratamiento y no solo es la anamés y son las pruebas que nos pide el médico, sino que vamos a gestionarle unas analíticas previas para saber antes de empezar con el tratamiento cómo está y si está acorde y bien para empezar con ello. Vamos a tomar en las constantes, vamos a saber si se va a poner mala después del tratamiento o es que ya venía mal así. Vamos a hacerle algún electro, las pruebas oportunas y a prepararle porque si vienen enfermedades oportunistas después tiene que estar vacunado, tiene que estar todo organizado y sus citas y sus revisiones con posibles efectos secundarios que pueda tener después pero que sepa el paciente que está controlado, que si me hablan de que este tratamiento puede producir cáncer de piel con poca frecuencia, puede que sí, puede que no pero tú tienes tu consulta con dermatología para que te vaya vigilando, aprovechate de ello y si es por la esclerosis pues vamos a prevenirlo y si por otras cosas vamos a estar pendiente igual que derivarle a los servicios de medicina preventiva que se ocupen de las vacunas o revisar posibles revisiones con oftalmología e intentar pues también agruparlas en una posible visita al hospital porque muchas de las cosas que se quejan los pacientes es que dicen hoy tengo analítica mañana me hacen el mantus en preventiva que es que encima solo puede ser a las 8 es la consulta con dermatología es que no llega es que no llega es que es por la tarde y encima no es aquí que es en el ambulatorio de los ángeles pero bueno si es que yo encima vivo en griñón y qué hago pues bueno vamos a intentar gestionarlo aunque no tengas la cita de laboratorio hoy vente mañana que coincide con la cita preventiva o intento pincharte en la consulta que estamos un poco más cercana para facilitaros el trabajo porque entendemos que pues tenéis trabajo niños gente que cuidar y esto es enfermería el poner el camino un poquito más fácil al paciente entonces estamos aquí pues para educar sobre el tratamiento sobre la enfermedad prevenir posibles complicaciones y hacer un poco de enlace entre lo que nos pasa y las decisiones médicas todo esto está muy bien pero yo a casa y digo yo no me siento bien yo me cuentan todas las cosas pero es que noto unas cosas que yo no sé esto cómo lo voy a expresar entonces para sintetizar le he puesto un vídeo de dos minutos que creo que es muy claro luego hablamos de él y creo que hemos conseguido no sé si hemos conseguido ponerlo para que se oiga lo voy a intentar si no de todas maneras lo vemos lo vemos y lo de gran amor después yo creo que puse al final compartir voy a preguntar tengo esclerosis múltiple pero nadie se daría cuenta con solo mirarme algunos síntomas de la EM pueden ser invisibles o difíciles de percibir uno de los síntomas más frecuentes son los problemas de visión como la neuritis óptica a veces mis ojos se mueven hacia una dirección y me hacen creer que hay algo a mi lado y nunca hay nada puede parecer que estoy bien pero en realidad estoy en constante malestar en ocasiones mi piel es tan sensible que siento que me quema el cuerpo o que alguien me está clavando agujas calientes o siento que caminan insectos por todo mi cuerpo a menudo pienso que mi casa está llena de pulgas obviamente no es así muchos hablan del abrazo de la EM cuando parece que una fuerza invisible te aprieta con fuerza otro síntoma frecuente de la esclerosis múltiple son los mareos cuando me levanto rápidamente y miro al suelo siento que mido 10 metros y si me doy la vuelta muy rápido tropiezo y me caigo como si hubiera bebido de más todos nos cansamos pero la fatiga en la EM puede superar todos los niveles puedo dormir toda la noche y despertarme sintiéndome completamente agotado la fatiga también afecta al resto de los síntomas de la esclerosis múltiple y cuando hace calor empeora la niebla mental es un síntoma intenso para mí a veces siento que mi cabeza es un bloque de cemento o cuando busco una palabra la tengo en la punta de la lengua pero nunca sale además las personas con EM tienen tres veces más probabilidades de sufrir depresión y esto te puede hacer sentir decaído vacío triste y no te permite concentrarte o tomar decisiones como no siempre parece que estoy enferma la gente no entiende la situación que estoy atravesando pero no es necesario que veas mis síntomas de la esclerosis múltiple para creértelos bueno tengo que decir que yo la primera vez que vi este vídeo dije madre que bajón a ver si puedo quitarlo ahora tengo esclerosis tengo esclerosis múltiple pero nadie se daría cuenta con solo mirarme al preparar la charla no se podía ver y ahora no se quiere ir pues yo la verdad que cuando vi este vídeo dije que bien representa los síntomas es todo lo que cuentan los pacientes pero entre la voz ahí tan triste y te da como ganas de bajón pero bueno es que en el fondo tenemos que visibilizar lo que es la realidad porque yo te puedo contar todo lo que podemos hacer y todo lo que te puedes encontrar pero si realmente renegamos de algo que es nuestra realidad todos los días nos estamos mintiendo entonces si vamos a tener sobre todo lo que más cuentan los pacientes es el síntoma inmigrante y la fatiga y es que yo no sé qué hacer porque yo descanso y me echo la siesta y eso pero no puedo no puedo con mi día a día pues vamos a ver cómo organizamos nuestro día vamos a ver cómo podemos apoyarnos en recursos en calendarios en organización para que nuestro día a día con esclerosis sea lo más llevadero posible y si no puedo yo sola pues es el momento a lo mejor de venir a consulta entre visita y visita con el neurólogo me toca la analítica mensual de mi tratamiento voy a decirle a Pilar este mes voy fatal fatal es que no puedo es que no puedo con mi alma ¿qué puedo hacer? porque hay veces que dicen no tengo solución es una enfermedad crónica y esto no va a cambiar y te deprimes te dan ganas de tirar la toalla pero no hay no hay una solución hay recursos para facilitar que tu día a día vaya mejor y dice ya pero es que mi vecina que también está con esclerosis desde hace dos años y es que ella sale a hacer la compra bueno es que no sabemos tu vecina qué brotes tienes no hay dos pacientes iguales a lo mejor al inicio tienes más brotes otro a lo mejor no unos tienen unos síntomas incapacitantes otros los cuentan otros se los guardan para ellos y lo que hemos estado recalcando todo el tiempo es que el tratamiento para todos los pacientes tiene que ser individualizado y acorde con la función de la enfermedad a lo mejor al inicio tienes muchos brotes y tu tratamiento te hace parar en algunas actividades a lo mejor llevas una buena racha que te empodera y dices puedo con todo me voy a apuntar a más o llega un momento que dices quiero hacer mi misma vida de antes pero tengo que organizarla de otra manera para poder llegar a todo y si tú solo no puedes pues estamos aquí para ayudarte cuenta con nosotros de ahí lo de conócete adáptate y supérate nos pusieron un ejemplo en el último congreso que estuvimos Pilar y yo hace poquito en Granada de que es la actitud muchas veces lo que nos hace enfrentarnos a los problemas superarlos si se pueden superar o adaptarnos a ellos y no solo con la esclerosis con nuestro día a día con cualquier cosa pues me pusieron un ejemplo muy gráfico de aquel que tiene que coger un tren Madrid-Lugo odia viajar en tren aunque sea lo más rápido y seguro pero se monta en el tren diciendo Madrid-Lugo seis horas no quiero viajar no quiero bajar seis horas seis horas no puede ser puedes estar las seis horas constantemente diciendo cuando voy a llegar cuando voy a llegar cuando voy a llegar tengo esclerosis tengo esclerosis tengo esclerosis o puedes sentarte y decir Madrid-Lugo seis horas venga voy a aprovechar a leerme el libro este que nunca tengo tiempo en casa y voy a dar una vuelta o voy a aprovechar a mirar por la ventana y yo no conocía este paisaje y vas aprendiendo y conociendo cosas que gracias no a tener esta enfermedad sino a aprovechar este viaje puedes descubrir y pueden darte a conocer cosas que tú antes no te creías capaz de ahí lo de superarte aprovechar este camino por la enfermedad a conocer otras personas otras terapias otros recursos incluso del hospital que no conocías pero que te ayudan a llevar una vida cada vez mejor eso en cuanto a la parte de la enfermedad en el tratamiento de los que hablan los compañeros pues sí te lleva al neurólogo y te dice acordamos poner pastillas ¿qué te parece? yo creo que va a ser lo mejor en casa las manejas y tú empiezas con tu tecidera madre mía qué dolor de tripa yo no puedo con esto venga voy a probar siguiente semana no puedo lo dejo lo dejo un momento voy a llamar a Pilar ¿qué hacemos Pilar? yo no puedo con esto bueno vamos a volar otras técnicas ¿qué dieta estás haciendo? tomándote fídera sabes que con alimentos un poquito más ricos en grasas se regula un poquito mejor la digestión probamos y ir con un consenso entre enfermería y los médicos de decir puedo con este sigo si no sigo ¿qué otros recursos tengo? ¿me vienen bien? un trabajo en equipo paciente enfermera médico para llegar a la mejor estabilización del paciente y sobre todo porque es importante llevar un tratamiento crónico no tirar la toalla hay veces que dicen el mejor tratamiento para ti inyectable yo paso de agujas total es que no no es que me muero me muero de miedo yo agujas nada vienes a la consulta de enfermería te enseñamos los dispositivos que ya vienen diseñados incluso para que no se vean agujas y dices pues tampoco es para tanto venga vamos a pinchar juntos la primera vez y ves como es mira me he pinchado aquí pero he intentado hacerlo en casa y es que no me atrevo no me atrevo pues porque no quedamos las tres o cuatro primeras veces en la consulta de enfermería un martes y te pinchas con nosotros aunque sea el trastorno de venir al hospital pero vas cogiendo manejo te vas empoderando y te das cuenta de que es algo sencillo que puedes hacer tú solo o eso valorar los tratamientos intravenosos del hospital le dices pues mira yo prefiero que que este tratamiento que me va bien sé que tengo un día al mes para ponérmelo y con esto voy seguro y aunque sea el trastorno de perder una mañana mi trabajo me lo permite voy a hacerlo así lo consensuamos y lo vamos hablando y también os tienes que contar pues igual que qué tal los llevan los tratamientos los efectos secundarios lo que hemos hablado de las síntomas gastrointestinales como los del tecidera o que pueda parecer un efecto flushing que os ponéis como muy rojitos y dices es que yo mira mi trabajo es cara al público y no puedo no puedo controlar que de repente me ponga tan colorada que es que parece que me está dando vergüenza hablar con un cliente y pues hablamos a ver ahí te puedes tomar una aspirina que a veces suaviza los y mira con eso me va bien o tengo que parar un momento me refresco enseguida respiro un poco y lo manejo pues cosas que podemos ir hablando o cuando hablan de los tratamientos que dan linfopenia es que no tengo defensa es que pasa que me voy a poner malo siempre es que yo pido un constipado y como mi tratamiento me deja las defensas por los suelos pues no vamos a intentar llevar una dieta adecuada una vida saludable para que tu tratamiento que te deja las defensas un poquito más bajitas con controles que hacemos analíticos para ver cómo estás y una vida saludable te das cuenta de que tampoco tampoco es para tanto y estás más vigilado que a lo mejor de otra forma que no lo sabes o con los inyectables que suele pasar mucho el decir las primeras veces nos pinchamos en enfermería para que tú puedas ver que no pasa nada en la piel que si hay un poquito enrojecimiento se pasa enseguida pero que no queremos que se complique la lesión en alguna como lo pone el síndrome de Nicolau que hace una lesión en la piel tipo herida úlcera y no queremos llegar a ello pero tenéis conocimiento de lo que puede llegar a pasar y nos preguntéis y por último quería dejaros un poquito de conexión con lo que es la realidad para cuando hay momentos así de de desesperación de depresión de agobio que no solo para la esclerosis las enfermedades utilizamos como mucho recurso en otras patologías y es meditar meditar el mal fundes que está muy de moda ahora pues es que los efectos beneficiosos de esta terapia en cualquier patología o situación de tu vida está demostrado que viene fenomenal y hay veces que estás agobiado en casa te pones una peli y te pasas el rato entretenido o puedes poner en Netflix que lo he puesto ahí guía de Headspace para meditación y son como 8 episodios donde te enseñan a meditar de forma fácil y en esos días en los que estás más agobiado tomarlo como rutina para un tratamiento más para tu enfermedad pues viene muy bien o ahora se está normalizando mucho esta enfermedad en personas famosas en las redes sociales he puesto un ejemplo que lo vimos mucho en consultas sobre todo en pandemia con el tema vacunas y todo de una influencer de moda María Pombo que dio a conocer su esclerosis de forma muy temprana coincidía que su madre también la tenía y ha ido contando también en la red de su experiencia y como ha sido incluso mamá ha tenido un niño sano ha estado dando incluso lactancia y lo normaliza porque es que es verdad que se puede llevar una vida normal siendo famosa trabajando y tiene una vida sana y otro ejemplo también de Asier de la Iglesia que es jugador de baloncesto que incluso utiliza su pues su forma de ser mediática para apoyar esa enfermedad ¿no? y pues dinero y es llegó a ser incluso jugador del año de la liga de baloncesto o sea que es algo normal entre nosotros y también eso quería compartir con vosotros la película de 100 metros de Dani Rovira donde bueno yo la vez que la vi también dije madre mía esto para los pacientes es un poco duro pero bueno que es que aunque la enfermedad es así de real que es dura tenemos que ver que la superación y el hacernos más fuerte nos lleva a conseguir cosas que a lo mejor no pensábamos sin esclerosis hacerla en el caso de la película el protagonista hace un maratón que se llama Iron Man o algo así que a lo mejor no se planteaba hacerla como un paciente sano y que hay pacientes con esclerosis que han sido capaces de hacer maratones deporte llevar una vida normal y es un ejemplo de un paciente que también tiene la enfermedad está basada en hechos reales y eso que somos personas normales que tenemos que empoderarnos y que no veamos la enfermedad como algo destructivo para nosotros sino la forma de conocernos mejor empoderarnos y darnos cuenta de que valemos muchos mal antes sin esclerosis y ahora con las cartas que nos ha tocado jugar y es así y bueno pues eso dejar claro que el teléfono de la consulta de la enfermería donde Pilar está a la cabeza es el teléfono del hospital la extensión y que estamos aquí para ayudaros y lo que necesitéis no te muevas te cojo gracias yo me voy voy a venir un poco más cerca porque no te lo he oído gracias Núria por enseñarnos que estéis mucho más cerca que nosotros y que sabéis estar desde luego ha sido una lección de que estéis mucho más cerca que nosotros del paciente con esa cercanía que a veces los médicos con tanto término técnico no saben si a nosotros también nos cuesta me acuerdo cuando conocí a Marta intentando explicarle un poco el mundo de la acliose y digo mira lo más importante de esta consulta es el cuadro de resumen que nos tenemos que hacer de los 14 tratamientos que llevamos porque va a ser imposible que te lo aprendas digo y tú no es que tengas que engañar al paciente que viene sino que tienes tu chuleta porque obviamente es muy difícil pero que es que es así es que son cada vez más fármacos eso que este año solamente ha habido dos y comentaba otra compañera que estuvo antes que Pilar que por 2008 así es que eran cuatro tratamientos para poner bueno muchísimas gracias a todos los ponentes porque la verdad que las charlas han estado muy bien yo espero que hayan cumplido los objetivos que teníamos y animo desde aquí a que nos hagáis preguntas a través del chat y a los que estáis aquí que preguntéis así que ánimo tenéis alguna pregunta vale la charla te ha aclarado algo ¿no? ¿no? me ha quedado una pregunta pero mi duda siempre fue porque me pasó a mí y yo te pasa como yo era una persona o un neurólogo y el neurólogo es que yo era que incluso antes antes de los días contaban es que yo me pasé contra un acto el otro el médico o tal hasta que llegué a un neurólogo luego tomaba el paso hasta que llegué a vosotros dentro de estos tiempos me resulta todo bien que lo que se haya hecho de todo creo que me está alguien diciendo algo así que es lo normal entonces ¿por qué contestó la enfermedad y a lo mejor es una posible causa no sé si me puedes contestar bueno sí que es verdad que hay hay un porcentaje de pacientes que a lo mejor tardan un poco en ser diagnosticados ahí depende de manos de quien haya aceptado normalmente es el médico de cabecera el que suele llevar un poquito la voz de alarma es verdad que a veces tenemos un medio camino con los traumatólogos que puede parecer que a lo mejor no sé cuál fue tu caso pero a lo mejor a veces tenemos un túnel carciano que tiene un nervio que tiene una hernia yo creo que ahí la clave está en puede ser el médico de cabecera alguien joven con una focalidad chica ¿no? si la normalidad es que lo mande al neurólogo y luego ya sé que es verdad que según las manifestaciones como es tan difícil porque una misma enfermedad a uno le da con un ojo a otro con un pie a otro con un dedo pues es verdad que es la enfermedad de las mil caras y y es verdad que hay un perfil de pacientes que dan muchos perículos antes de la enfermedad y con las formas progresivas muchísimo más ahí sí que si quedan los pacientes que están muchos años a veces dándote un voto antes de dar a otro pero ahí es muy difícil controlar en manos de quién está con qué sintomatología empiezas es complicado ¿no? Yo quería decir también un poco añadido a lo que ha dicho la doctora Belén Pilo es verdad que a veces los síntomas cada paciente tiene su manera de expresarlos ¿no? y que hay enfermedades traumatológicas que afectan a la sensibilidad y que pueden afectar a la sensibilidad de la misma manera que lo hace una esclusión múltiple y esa es la razón muchas veces del error empiezas a hacer pruebas porque esos síntomas sensitivos pueden estar pueden ser debidos a una probable hernia discal entonces hacen una resonancia te la piden y tenemos las esperas que hay no viene una resonancia entonces es claro parecía que podía ser una enfermedad radicular o sea no siempre o sea ahí está el error está la forma de expresarlo del paciente ya cuando mezclamos culturas también se nota hay gente de otros países que la expresa de una manera diferente a como la expresamos nosotros pero también el mismo síntoma se puede ver por una enfermedad traumatológica porque ha pillado a una raíz nerviosa que por una enfermedad neurológica o sea que a veces es la propia enfermedad la que retrasa el diagnóstico mira primero aquí nos Laura os da las gracias por vuestras por vuestras ponencias y por las jornadas y yo creo que de momento nos han dado solamente las gracias así que si hay alguien que no veo esto de la edad ver más ahora sí ah bueno y dice dar las gracias a toda la organización y en particular a Nuria a la cual hemos podido asistir desde Valdepeñas asistir a un paciente gracias a ti bien Susana Brizuela nos dicen a ver me llevaron en el hospital 12 de octubre y no había no había no hay un programa como este dice mi pregunta es si puedo acceder a la consulta de enfermería de modo telefónico virtual de alguna manera agradecer de antemano nuestro interés vuestro interés bueno yo creo que aquí puedo contestar yo en principio las enfermedades de nuestro hospital atienden a los pacientes que están seguidos en nuestra consulta que seguimos en nuestra consulta porque no tiene mucha razón de ser que si estás en otro hospital ni podemos controlar los tratamientos ni ya pueden mirar analíticas tuyas así que lo lógico es que sea la enfermera del hospital 12 de octubre la que pueda la que deba a la que debas acceder ¿no? eso es lamentablemente es así no puede ser de otra manera Cristina a ver y me están siendo ah nada nos dan las gracias también porque está en proceso de diagnóstico y le está siendo de gran ayuda así que gracias a todos los ponentes los de ayer y los de hoy ¿alguna pregunta más? no tenéis ninguna duda más ningún tratamiento ninguna ¿no? eso significa que ha quedado todo muy claro creo yo creo que esta vez no hay preguntas porque está todo muy claro bien pues si no tenéis a ver yo quería hacer una pregunta a cada uno ¿vale? Belén cuando has dicho que el diagnóstico o sea ha habido una cosa muy clara dices no tenemos un consenso de cuál es el fracaso terapéutico ¿no? supongo que es lo que nos has querido transmitir yo te quería preguntar aunque no haya un consenso ¿podemos acercarnos bien a un fracaso terapéutico? o sea sí hombre a través del número de brotes del número de lesiones nuevas ¿no? claro que vale ¿y qué es lo que das más importancia en el fracaso terapéutico? de las tres cosas que has dicho la progresión los brotes la resonancia ¿en qué crees que nos fijamos más? los brotes y la resonancia ¿no? que es un poco solo porque vale y con respecto a lo de los tratamientos nos has dicho ¿en qué medida tú crees que el paciente puede colaborar en la decisión terapéutica? yo creo que en el fondo en gran medida porque al fin y al cabo nosotros nosotros podemos ofertar nosotros le vamos a dar consejo nosotros vamos a daros y creemos que los fármacos más indicados para para tu situación concreta son estos ¿no? para el tipo de esterosis múltiple que tienes muy alta actividad o lo que sea pues son estos pero a su vez los pacientes pueden ayudarnos a nosotros a decidir también sobre eso nos pueden decir pues lo que había hablado antes pues es que vivo en en Villa Viciosa de arriba y no tengo acceso al hospital más allá o me tienen que llevar en coche o etcétera entonces eso nos puede ayudar a nosotros también a dirigirles a ellos un poco más a otros tratamientos yo al final también en la medicina en general tendemos a hacer cada vez más partícipes a los pacientes de las decisiones terapéuticas porque al final nosotros tenemos una evidencia científica a nuestro favor nosotros ofrecemos la evidencia científica pero al final muchas veces son ellos los que tienen que decidir qué tratamiento prefieren yo me quiero poner este claro ¿qué preferís? pues este ¿cuál es mejor? los dos son muy buenos y cualquiera de las opciones son buenas o cualquiera de las tres cuatro opciones son muy buenas muchas veces vamos en mi caso particular te preguntan ¿pero qué harías tú? ¿no? ahí pues yo soy sincero yo digo yo me inclinaría por este tratamiento por mi situación por esto por esto por esto pero a lo mejor ellos pueden decir pues no no me convienten prefiero este otro ¿y en tu experiencia Belén? ¿cuántos pacientes crees? ¿en cuántos pacientes crees? le pregunto a Belén más que nada porque Belén tiene en base experiencia en el tratamiento entonces ¿en cuántos pacientes crees tú? ¿qué eliges tú? ¿y en cuántos crees que es consensuado entre tú y él? como realidad como realidad yo quería decir una frase que dijiste tú una vez y que me parece muy curiosa ¿no? es que es el paciente el que se casa con ese tratamiento es el que tiene que vivir todos los días con los efectos secundarios con la pastilla para mí eso de es el que se casa con el tratamiento me parece muy visual yo en general creo que tenemos que tener cuidado porque si transmitimos demasiada información le aturillamos al paciente entonces yo en función de lo que me parece el número de lesiones el número de brotes su situación escribo entre dos o tres y es lo que le ofrezco no le puedo explicar los diez porque me parece que es demasiado y no le voy a aportar le voy a agobiar y se va a sentir inseguro escribo dos o tres que me parezcan mejores se lo cuento y ya en base a ese elegimos entre los dos entre los dos ¿y cuál peso dais? ¿a qué dais más peso? ¿a la elección del paciente o a la actividad de la enfermedad? es que en base a la actividad de la enfermedad yo ya estoy escribando por él claro y le estoy ofreciendo lo que más se aproxima claro realmente es lo que hacemos en general yo creo que aquí y en todas las consultas o sea seleccionamos los fármacos que se pueden poner por comorbilidades es decir que no le van a hacer daño por la enfermedad que tengan de base y que son los más adecuados a la actividad de la enfermedad porque 14 fármacos es muy difícil de explicar yo también quería decir que es verdad que se nota mucho cuando el paciente inicia tratamiento o toma contacto con la esclerosis que viene confiado en vosotros 100% no yo lo que me digan hago yo de verdad están súper entregados a cuando decidís cambiarles de tratamiento que es que dicen no, no, no a mí no me quites mis pastillas que es que yo pero mira si es que es por tu bien que no, que no, que no y como que tenemos un poco que convencerles de que es bien para ellos pero cuando están ya adecuados a un tratamiento que no es de efectos secundarios y se encuentran bien aunque ellos no ven los efectos de la resonancia o les cuesta mucho cambiar entonces decirles venga que te vas a pinchar porque es necesario pero déjame la oportunidad de demostrarte que vas a llevarlo bien entonces bueno bueno voy a preguntar luego te pregunto ¿vale? pero voy a porque han entrado dos preguntas Sandra nos dice con estos nuevos tratamientos últimos ¿cómo de cerca se ve la posibilidad de poder curar la enfermedad? ninguno de estos tratamientos actualmente son para curar la enfermedad sino para intentar evitar la progresión y sobre todo evitar los brotes y la discapacidad pero a día de hoy no existe un tratamiento curativo hay muchísima investigación sobre las bases de la enfermedad sobre los mecanismos de acción de la enfermedad entonces cada año nos acercamos más a una cura pero realmente a día de hoy no existe los tratamientos nuevos que vienen un poco por también hacer un comentario la verdad es que si esta fuera una enfermedad viral uno esperaría poderlo curar con un antiviral pero no tenemos claro que sea una enfermedad viral porque el virus este embar no parece replicarse no parece dividirse y multiplicarse dentro del cerebro así que probablemente produce una alteración inmunológica y esto es más difícil de cortar de pleno así que también hay fármacos reparadores que no están dando mucho beneficio es decir yo también veo como con el doctor Alejandro que no vamos a poder curar esta enfermedad tan pronto como nos gustaría pero desde luego yo que llevo 32 años llevando esta enfermedad prácticamente ya no hay sillas de ruedas en la consulta las que hay son de pacientes que se diagnosticaron hace mucho tiempo antes de que llegaran los interferones o al principio yo siempre he dicho dejábamos cocer a los pacientes es decir cuando empezamos a poner los interferones no los poníamos hasta que no tenían una discapacidad establecida llegábamos tarde hoy no hoy los ponemos según diagnosticamos la enfermedad y sin ningún tipo de discapacidad y eso ha cambiado mucho el panorama o sea que no tenemos cura pero el panorama está cambiando Julia nos pregunta quitar ejercicio y cambiarlo por actividad quizás a personas a personas que no pueden moverse de una cama y estar viendo las jornadas y segundo cuántas personas en una edad de 50 años como puede ser 60 es posible en que lleven más años sufriendo la enfermedad anterior al diagnóstico ¿queréis contestar a esto? no, es que no he entendido bien la pregunta porque hay dos preguntas ¿no? hay como dos preguntas sí, por favor pediría cambio de término quitar ejercicio y cambiarlo por actividad claro es que a lo mejor hablamos siempre de que hay que hacer actividad física que hay que hacer ejercicio a lo mejor con el hecho de irte al gimnasio que algunos no pueden moverse de una cama efectivamente si no puedes moverte de una cama no puedes hacer ejercicio eso es obvio claro, claro esto es adaptado hay que hacerlo cada uno en el nivel que pueda sí, quizás mejor decir actividad que incluso puede ser pasiva que estás en una cama y no tienes tú que hacer el ejercicio si tienes la suerte de que tienes a alguien que te ayude a mover los brazos mover las piernas cualquier ejercicio o actividad que se realice en la cama sentado en el gimnasio favorece al paciente esto está claro luego de cuántas personas de una edad de 50 años como puede ser a los 60 es posible que lleven muchos años sufriendo la enfermedad anterior al diagnóstico esto es por lo que habíamos comentado de las crisis múltiples de inicio tardío Belén en esas personas en las que el diagnóstico es tardío cuántos años pueden estar con una enfermedad oculta muchos porque cuando a veces diagnosticamos una enfermedad a los 50 años y vemos la resonancia la resonancia nos dice que está habiendo mucha actividad que no ha dado síntomas que no ha llegado al umbral que decía el doctor Méndez que había a partir de un umbral empiezas a tener un síntoma y si no tienes un síntoma no vas al médico vas al médico cuando tienes el síntoma cuando descubrimos el RIS es porque a veces le hacemos una resonancia por una migraña no tiene la enfermedad hacemos una resonancia por una migraña y nos encontramos con lesiones que no han dado síntomas no sabemos el tiempo que puede estar una persona sin tener síntomas si se sabe en algunas series de pacientes que han fallecido de otra causa por cáncer de pulmón por otra enfermedad y hasta un 7% de los cerebros de esas personas tienen lesiones de esclerosis múltiple y nunca han tenido síntomas en su vida o nunca han tenido síntomas que a ellos les preocuparan y les llevaran a buscar un diagnóstico y es un 7% de los cerebros de personas que fallecen en teoría o sea que fallecen por otra causa o sea que es una enfermedad que puede ser silente durante toda la vida claro efectivamente puede ocurrir así o sea está trabajando por debajo y hay personas que trabaja lentamente como una rata que está rollendo un poquito el cerebro poquito a poco te va quitando mielina un buen día te cansas pero lo achacas a la edad y hay personas que a lo mejor se cansan lo achacan a la edad y no van al médico son síntomas de esclerosis múltiple claro que lo pueden ser eso se llaman síntomas inespecíficos lo que se llama ahora se llama no se llama RIS tampoco se le está poniendo nombre a eso porque ahora hacemos resonancias por muchas más cosas y a veces nos encontramos estas sorpresas entonces de repente un buen día uno empieza a notar síntomas de la enfermedad y sabemos por una resonancia de 10 años antes que estaba la enfermedad ahí pero otras veces no sabemos el tiempo que lleva ahí vale y última pregunta a ver maravilloso poder escucharos de forma tan clara y pedagógica todo esto es para vosotros los ponentes si me permitís preguntaros que mi tratamiento funciona pero los efectos secundarios me afectan a diario y tengo miedo de cambiar a otro tratamiento por un lado mañana mismo me cambiaría pero por otro tengo miedo de alguna manera a que no funcione como el actual gracias de todo corazón pues no hay que tener miedo porque casarse con una persona con la que no te llevas bien no merece la pena y teniendo tantas moléculas como las que tenemos hay siempre manera de adecuar el tratamiento para que puedas cambiarlo y no vivir enferma del tratamiento pero no de la enfermedad vale o sea que yo creo que hay que cambiarlo yo te quería preguntar solo una cosita a ver un momentito ¿se puede saber en resonancia magnética desde cuando están las lesiones? no no podemos saber el tiempo si captan gadolinios son de ahora pero si no captan gadolinio pueden ser de 5, 10, 15, 20 años claro Nuria yo te quería preguntar cuando les damos el diagnóstico por primera vez y van allí a Nuria, a Pilar o a Marta pueden contestar cualquiera ¿cómo llegan? ¿se has puesto ahí? yo creo que no se enteran de la mitad de lo que nos hemos contado la verdad que es que pasa en neurología y pasa en otras especialidades que las malas noticias del golpe y del susto el cerebro desconecta y como hay exceso de información obviamente en todo pues es que llegan a veces que dicen que no saben ni qué es la esclerosis porque no han querido ni abrir un libro o gente que ha visto de más y a mí sobre todo lo que me impacta es gente que desde el diagnóstico hasta la consulta cierran su vida yo he visto hasta en consulta venir una paciente pues menor de 18 años acompañada con su madre y bueno ¿a qué te dedicas? ¿en qué empleas tu día? no, ya no hago nada pero es que me apunté al módulo este que me gusta de técnico de rayos pero es que con esclerosis pero bueno ¿por qué? no, no es que yo estoy ya pues claro ellos ven la parte más negativa de la enfermedad pero no tienen que para su vida tienen que adaptarse entonces es que es normal que en una primera visita tanta información se queden con pinceladas y por eso no la primera visita de enfermería sino los seguimientos y los controles que poco día a día vamos a pasar y es que a lo mejor lo que hoy se resuelve mañana aparece otra cosa nueva y necesitas consultarme y el tener el acceso fácil a personal a enfermería a médicos que te pueden ayudar en tu día a día pues es que es necesario y primordial y estar como más cercanos te tranquiliza entonces sí, sí y luego hay otra cosa que quiero decir has puesto el esquema de la consulta de neurología de las consultas de enfermería y has puesto también esas dificultades que a veces tiene el paciente que hoy le hacen el mantus mañana le hacen la analítica mañana le hacen no sé qué mañana le hacen no sé cuántos que vosotros podéis intentar gestionarlo mejor eso es así podéis tenéis tanta posibilidad de gestionarlo lo digo porque yo sé que no y así que me gustaría que los pacientes también supieran que a veces no podéis por mucho que intentéis nada si es que pues luego eso tiramos de nosotros de nuestra amiga de cardio que nos hace un hueco para meter el electro nuestra amiga de preventiva que nos llaman porque es que Isaac que tiene que ser a las 8 y media y el paciente venga se lo sacas tú o ya lo saben también para las revisiones que es que me dan cita en extracciones a las 9 pero entre trabajar pues venga tú vas con tu volante de paciente en euro y sabes que en extracciones tus compañeras con las que has trabajado por favor colarle y son favores entre nosotros pero es que también hay gente que trabaja que tiene niños y es que no pueden perder tantos días pues también decir que intentamos facilitarlo en la medida de lo posible pero hay veces que no se puede y tienes que ser responsable con tu enfermedad y saber que es importante tu control y por eso muchas veces consultas telefónicas de control de tratamientos de analíticas oye veo que no te has hecho la analítica ay es que no he podido ir pero te pilla mejor el centro de salud porque me vuelca los datos al ordenador no es que yo vivo en otro pueblo o me las hacen en el trabajo es que te las pueden hacer en el trabajo pero yo necesito que me hagan llegar entonces vamos a hablarlo vamos a intentar manejarlo para que sea lo más fácil para ti pero también tienes que ser responsable de decir no solo se puede aquí yo te doy facilidades pero tienes que venir tienes que verme creo que ya que nos queda la última pregunta las enfermeras siempre son geniales adoro a Pilar todas buenísimas muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado del ordenador por todo vuestro apoyo por todas las felicitaciones que nos habéis hecho llegar así que de verdad que muchísimas gracias si no hay ninguna pregunta paso a cerrar ya las jornadas haciendo un resumen el primer resumen que voy a hacer es sobre todo por las dos personas que no son médicas en los ponentes que han sido Araceli y Nuria Araceli es una paciente con esclerosis múltiple y ella nos contó su experiencia de el impacto que supone el diagnóstico de esclerosis múltiple que indudablemente hay unos años en la vida de esa persona que tardan mucho tardas en reaccionar pero dio como algunas pinceladas de cómo uno podría puede ir adaptando la enfermedad a su vida y tener su vida plena con ciertas dificultades que produce la enfermedad pero que yo creo que al final transmitió que se puede tener una vida plena pese a poder tener un bastón como a ella le ocurre o pese a algunas otras cosas pero que indudablemente para eso se necesita un tiempo y que poco a poco uno se va soltando uno va verbalizando y eso es un poco lo que nos contó Nuria yo creo que lo que mejor has hecho a mí me has enseñado entre otras cosas porque uno se da cuenta a veces es de lo lejos que estamos los médicos es verdad que tenemos muchas cosas lo lejos que nos la distancia que nos produce todos esos términos que utilizamos que a veces decimos que aunque queremos aclarar pues no siempre lo logramos porque tenemos en la cabeza la resonancia por un lado la analítica por otro hacer el informe por otro es decir toda esa serie de cosas toda la información que uno tiene en la cabeza tengo que mirar esto lo otro entonces estás pensando en el tiempo que tienes para atender a un paciente la resonancia que has visto en el líquido cefalopatirio y este paciente como tenía esto y ya ha ido a preventiva ya ha ido no sé qué y al mismo tiempo vas hablando al mismo tiempo vas haciendo el informe y eso hace que se suelte nuestra terminología técnica y que a veces ya con los ordenadores nos miremos a la cara para deciros un diagnóstico y gracias a Dios salimos bueno adiós a los humanos salimos de salen de la consulta y os tienen a vosotras yo creo que eso lo has manifestado perfectamente y ese paso es necesario yo creo que aparte de controlar los tratamientos de ver las analíticas porque es imposible tener una visita para cada analítica que tengamos que ver con el médico eso es imposible aparte de controlar todos los datos de seguridad de las analíticas estáis muy cerca del paciente y sabéis tener un lenguaje más cercano a ellos con nosotros así que yo creo que eso lo ha representado muy bien y eso hace a mí me permite decir que sois fundamentales eso es lo que creo que es importante bien el doctor Martín ayer habló del doctor Guillermo Martín que está aquí habló de la etiología de la esclerosis múltiple nos recordó que es la interacción entre factores ambientales y genéticos y nos habló de un factor ambiental muy importante que es el virus este embarque está claramente asociado al riesgo de desarrollar esclerosis múltiple pero que todavía nadie puede decir que esto sea una enfermedad viral no es la causa única de la esclerosis múltiple y nos contó también que hay programas se está analizando posibilidades de vacunación y posibilidades de estudios con medicamentos antivirales todavía en fase embrionaria creo que fue muy gráfico contándonos de una manera también muy cercana para el paciente cuál es la etiología y la patógena de esta enfermedad que realmente no es fácil de contar cuando empezamos a hablar de células B células C células células que están como muy lejos para un paciente yo os hablé de la planificación familiar antiguamente no recomendábamos la gestación hoy recomendamos la gestación a todas pacientes con esclerosis múltiple pero un embarazo planificado para poder optimizar el tratamiento antes durante y después y evitar los brotes del puerperio también para optimizar la lactancia ya no se les aconseja tanto como antes la lactancia salvo que la paciente tenga mucha actividad de la enfermedad y también se puede utilizar la metiposnisolona cuando se está lactando pero siempre cuatro horas después de la infusión hoy nos ha hablado la doctora Pilo de lo difícil que es el diagnóstico es verdad porque es difícil el diagnóstico ya lo he dicho muy claro ninguna de las lesiones que aparecen en la resonancia magnética es específica es decir esta lesión solo puede ser esclerosis múltiple y nada más que esclerosis múltiple se puede ver en enfermedad vascular en enfermedad infecciosa tampoco en el líquido cefalorraquidio lo que vemos es específico de la enfermedad así que necesariamente tenemos que aunar todos los datos junto con la clínica para poder llegar a un diagnóstico y ese diagnóstico a veces hay un margen de error porque no tenemos datos específicos así que a veces ese margen de error nos hace llegar a un diagnóstico más tarde lo mismo ha dicho con mucha claridad que el fracaso terapéutico no hay un consenso de que es un fracaso terapéutico que nos movemos con la resonancia con los brotes y desde luego con la progresión cuando ella ha hablado de quitar el EDSS es porque la progresión a veces tardamos mucho en verla y cuando lo vemos ya es tarde entonces por eso nos manejamos mejor con brotes y con y con la resonancia magnética el doctor Méndez ha dado una clara visión de las ya pierdo el número de moléculas que tenemos para tratar no sé si son 14, 15 o 16 pero son muchas que ninguna pura que todas controlan la enfermedad y que hay que individualizar el tratamiento en función de la actividad de la enfermedad de lo que hemos dicho hasta ahora comorbilidades y de la conveniencia del paciente en conveniencia del paciente es donde se incluye todo eso que indica que el tratamiento tiene que hacer que el paciente viva bien no que el paciente viva para el tratamiento no va a vivir para la enfermedad pero va a vivir para el tratamiento eso es la conveniencia del paciente se trata de un fármaco que va a llevar muchos años y por tanto lo que el paciente diga es muy importante porque tiene que incorporar también no solo la enfermedad sino el tratamiento en su vida y creo que con esto hemos terminado ya así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estas jornadas y os esperamos al año que viene que buscaremos de nuevo actualizarlas muchísimas gracias 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 gracias